Héctor, bienvenido de vuelta al Podcast Creativo. ¿Cómo andas, güey? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, bonita camiseta, güey. Sí, güey, me gustó mucho. Hasta parece que te la pusieron, güey. Sí parecería, ¿verdad? Parpadea si te puede salir, Héctor. No, al chile, gracias por ponértela, güey. Estamos ahorita justamente lanzando este diseño nostálgico del estudio de Creativo. ¿A ti te tocó conocer ese estudio? Sí, me sentí identificado. Solté una lágrima ahorita. Tú grabamos uno de estos episodios en esa mesa, ¿sí, verdad? Sí. ¿Sí, varios? Yo creo que sí. ¿Cuándo fue el primero que grabamos? O sea, The Wall, o sea, sí nos ha de haber tocado. Sí, yo creo que pues ya más de un año. Pero quién sabe si habremos grabado uno de estos en ese estudio, güey. ¿Sí? Yo sí me acuerdo que sí. Bizarro o no, perdón, bizarro o no. No, bizarro o no, pero de los otros sí. Qué cabrón. Cuando empezamos ahí. Ya lleva más de un año justamente la remodelación del estudio. Me acuerdo que el año pasado grabamos un episodio, pues más o menos por estas fechas que le cayeron los demás de nuestro grupo de amigos, ¿te acuerdas en esta mesa? Sí, sí, sí. Y ahí era nuevo, entonces ya lleva más de un año la remodelación. Pero sí, la neta a mí también, digo, desde que me propusieron ese diseño, que ese diseño no lo hice yo, me gustó un chingo y pues obviamente me trajo mucha nostalgia. Porque en ese estudio de creativo, en ese formato, pues el programa se consolidó. Porque realmente empieza con un, pues estaba peor, o sea, no estaba tan chido como está ahí. Siento que me estás viendo los pechos. Pero ese es el memorable, sí, la neta tienes buenos pechos. Muchas gracias. Complementan muy bien el... No extrañas el sillón, el legendario. Extraño el sillón, no. El sillón, ese sillón tenía que morir. Ese sillón para empezar, me lo habían donado, estaba roto, era... ¿Quién sabe qué habrá vivido ese sillón? Sí. Entonces ese sillón la verdad no me daba para nada ganas de... O sea, vaya, no lo extraño nada. Sin embargo, ese estudio sí me da mucha nostalgia, güey, porque era muy cómodo. Ese estudio yo creo que lo tenía súper optimizado. Todo funcionaba, todo estaba acomodado de una manera en la que tenía muchísimo sentido. Y ahorita que veo justamente esa camiseta me acuerdo. Y me acuerdo que grabamos un tour de ese estudio, ¿te acuerdas? Sí. Justo antes de la remodelación te dije, oye, bueno, esas mamón, grábame porque quiero documentar cómo tenía todas las cosas antes de destruirlo. Sí. Entonces hay por ahí un video del estudio creativo grabado por ti, ahí disponible en mi canal de YouTube. Invitamos a la gente a que lo busque, la neta creo que es un gran tour. Tengo que dar la actualización de ese tour, ¿no? Sí, incluyendo el de Ciudad de México, ¿cómo te ayudo ya? Bien, güey, la neta está, pues estamos trabajando ahí en que quede lo más parecido posible a esto. No sé por qué la pantalla acaba de fallar, pero bueno, volviendo madre, te estamos viendo una serie de fondo. Pero la verdad muy bien, o sea, el estudio de México ahí va quedando. Tanto el departamento como el estudio van mejorando. Cada vez se siente mucho más habitable. He tomado decisiones que tienen que ver con la comodidad que me han incrementado y ayudado muchísimo en mi estilo de vida. Por ejemplo, aire acondicionado, ahora ya tenemos aire acondicionado en Ciudad de México. Ya, sí existe. Sí existe y no pude poner un mini split como hay aquí en Monterrey, sino que tuve que comprar, perdón, una... Pues es como un aire autónomo, pero ya cuando menos solucione ese problema. Y ahorita la verdad es que no hace calor en Ciudad de México, pero estoy seguro que en un futuro va a ser bastante útil. Y otra cosa que la neta también cambió completamente mi estilo de vida tiene que ver con... A ver, yo soy un freer creyente que el ser humano tiene que invertir lo que tenga que invertir en dos cosas principalmente. En zapatos y en un buen colchón, güey. ¿Por qué? Pues porque la neta la gran mayoría del tiempo te la pasas o parado o dormido o en su defecto también una buena silla. Creo que en esas tres cosas vale mucho la pena invertir. Y la neta es que había estado invirtiendo tanto en buenas sillas, de hecho remodelamos las sillas de Creativo Tito, tocaban las sillas de antes que tornaban y estaban masculeras y después de dos horas ya tolió un poco las nalgas y la espalda. Las hemos mejorado, ahora tenemos sillas ergonómicas y la diferencia ha sido abismal. Ya grabamos podcast más largo, se siente mucho más cómodo y definitivamente cambia completamente la dinámica y más cuando te dedicas a platicar sentado, ¿no? Zapatos también en otro capítulo quizá lo podamos abordar, pero la verdad es que tengo unos tenis que a mí me han ayudado muchísimo, que los he desquitado bastante, los he mencionado anteriormente y definitivamente los zapatos son otra arista de la vida en la que definitivamente recomendaría invertir bastante porque si no te jodes los pies. Y la tercera, la neta es algo que tenía muy descuidado, el tema del colchón. Yo nunca había sido una persona que se fijara mucho en el colchón que dormía. La neta es que era muy chilero, por falta de una mejor palabra. Aquí en Monterrey tenía un colchón normal, muy cómodo, no te voy a decir que no, pero era normal. Y después cuando me mudé a Ciudad de México, pues no tenía nada. O sea, llegué a Ciudad de México y estaba el departamento vacío. Y dormí en el piso como dos, tres meses. O sea, dormí muchísimo tiempo en el piso. ¿Por qué dormí en el piso? No sé, güey. O sea, ahora regreso a ese momento y el Chile no sé. ¿Pero literal en el piso o un colchón inflable? No, no, bueno, empecé con un colchón inflable en el piso. Después migré a una especie de sofá cama que es un buen sofá cama, pero sigue siendo un colchón en el piso. Y la neta no tenía mucha tecnología detrás. Y después de varios meses como que dije, güey, ¿por qué verga estoy durmiendo en el piso? O sea, entiendo al principio, llegas, no tienes con qué, pero ya habían pasado uno, dos o tres meses porque chingados estoy durmiendo en el piso, güey. Entonces empecé a buscar colchón. Y ahora que empecé a buscar colchón, se me acercó la gente de Luna, que Luna es esta marca mexicana que vende colchones. Y me mandaron este colchón que se llama Luna One Plus, que yo nunca había probado un colchón, la neta, tan cómodo. Y me fui atascado, pedí un colchón tamaño king. Y ahora la neta es que mis noches en Ciudad de México son muchísimo más placenteras. Y eso ha influido bastante en qué hora disfruto un chingo estar allá, güey. Dormir es delicioso en un colchón de esos, güey. No sales, te quedas ahí. Prefiero no salir, güey. Estoy todo el tiempo acostado. No, la neta, a ver, había desarrollado yo ciertos dolores por dormir en el piso. Sí. En una cantidad prolongada de tiempo, porque aparte el colchón que usaba, la neta es que no era un colchón, realmente era un sofá. O sea, era de lo que te imaginas, sofá cama, era peor que eso. Sí. Entonces la mejora fue una mamada. Entonces hoy en día estoy muy agradecido con la gente de Luna por mandarme este colchón. Y la neta es que mi experiencia estando en Ciudad de México ha mejorado muchísimo. Eso sumado a que el estudio de la neta es que ya va quedando mucho mejor. Este, me acuerdo que, no sé si en un capítulo de esto se había mencionado que mi meta era que no pudieras notar la diferencia entre el estudio de aquí y el de Ciudad de México, ¿no? Y pues en su momento obviamente podías notar la diferencia y ahorita la verdad es que lo sigues notando la diferencia. Sin embargo, pues al principio me acuerdo que incluso me mandaban mensajes de que no mames, según tú no si ibas a notar la diferencia había un chingo de diferencia. Y era porque estaban juzgando una obra incompleta. Hoy en día la obra no está completa, pero cuando menos ya es algo presentable. Ya los capítulos que hemos estado sacando ahí últimamente ya son bastante presentables. Ya tenemos la misma mesa, los micrófonos, ya está la pared negra y ahí va. Ahí va esa obsesión de dejarlo exactamente igual a como lo tengo en Monterrey. Pero básicamente la mejora del estudio, el aire acondicionado y el ya no dormir en el piso gracias a la luna que me mandó ese colchón, ha cambiado drásticamente mi manera de relacionarme con Ciudad de México y hasta la neta ya extraño un poco estar allá, güey. Sí, ya te quieres ir de regreso. Pues que estoy dividido. O sea, obviamente hay cosas en Monterrey que me gustan mucho, mis amigos, mi familia, pero también como, no sé, es de esas veces que a lo mejor estás leyendo un libro y lo dejas en un capítulo bien interesante o estás jugando un juego y te quedas en un lugar bien interesante del juego que ya como que quieres regresar a seguirle. Sí. Así dejé el departamento en Ciudad de México, entonces como que ya quiero acabar ciertas cosas que nada más tengo que estar ahí para acabar. Y me imagino que también la dinámica no la pierdes. Sigues entrevistando gente, sigues haciendo contenido, entonces... Sí, seguimos estando activos. Bueno, pues la verdad es que esta semana que estoy aquí en Monterrey voy a aprovechar y voy a grabar cuatro capítulos para la siguiente semana no tener que grabar tantos y poder trabajar en estas cosas que tienen que ver más con el departamento. Digo, cosas que probablemente a nadie le interesen, pero por ejemplo la gente que viene a Creativo o la gente que acompaña a los invitados en Creativo, el departamento es de dos pisos, entonces la gente se queda en la parte de abajo los que no son el invitado y el invitado sube hacia el estudio y grabamos la plática. Sin embargo, pues hay gente que se queda abajo. Hoy en día tenemos una solución bien chilera en el que conectamos un cable de audio a la interfaz y lo aventamos por las escaleras y lo conectamos a una bocina y así los escuchan. Y jala chido. Lo que quiero hacer ahora es, pues haz de cuenta que la televisión en donde se ve o en donde se puede escuchar está exactamente abajo del estudio, entonces quiero agujerrar el piso, pasar cables por ahí y empezar a hacer como que esas cosas técnicas que la neta para mí son bien entretenidas, güey. Y eso, más cosas que tienen que ver con cosas del departamento, cosas de adulto, ya que somos adultos. Que en el Chile me emocionan, güey, la neta es algo que me emociona mucho hacer y como que siento que le puse pausa en una parte interesante del juego, entonces ya quiero volver a seguirle, güey. Suena muy interesante, güey. O sea, los invitados van a estar viendo el capítulo en vivo en una tele. Sí. A ver, aquí en Monterrey también se podría hacer en teoría, solo que aquí esperan en un cuarto que está para acá, entonces tendría que encontrar la manera de agujerar por aquí y mandar un cable gigantesco de HDMI que se conecta a esa madre que está ahí, que es un switcher, que el switcher es con lo que monitoreo las cámaras y básicamente mandar esa misma señal que está en esa pantalla que la gente no puede ver, pero tú sí, esa misma señal mandarla para allá. Entonces sientan, escuchan y ven todas las tomas. Eso es lo que quiero hacer en Ciudad de México. Y son retos técnicos, güey. O sea, ese tipo de retos técnicos a mí me gustan un chingo. De hecho empecé, porque a ver, este reto llevo ya bastante tiempo intentándolo solucionar de una manera elegante. Entonces empecé a buscar cómo le podría hacer, güey. Y había pensado en primera instancia hacer una especie de streaming en una red local en donde tú conectas una cámara abierta a la laptop y la laptop streamea en una red local y la tele se puede conectar a la red local y agarra el feed de la laptop. Pero un pedo. Prefiero mejor mandarlo por cable. Y esa es la manera en la que lo quiero solucionar. ¿Y si es muy seguido que vengan con invitados o...? Pues sí, es que en Ciudad de México, a diferencia, por ejemplo, de Monterrey, se da mucho más que quizá a lo mejor una disquera se acerque conmigo o una agencia se acerque conmigo a ofrecerme alguno de sus talentos. Entonces, cuando ese es el caso, pues obviamente la persona que me ofrece al talento acaba acompañando al talento, entonces acaban quedando en el cuarto de abajo. Aquí en Monterrey la verdad es que no pasa tanto, porque aquí en Monterrey generalmente soy yo los que busca, o el que busca, perdón, a las personas que le caen, entonces vienen solos y aparte es gente que ya conozco, gente quizá de más confianza. Y en México no tanto, güey. Lolita yela. En México no tanto, güey. Pero sí se da más. Pero a ver, paréntesis. La gente puede comprar la camiseta de Creativo con tu código FAMI. Has vendido un chingo con tu código, güey. Sí, vivo. Es un gran código. El código FAMI te da un 11% de descuento para la camiseta del Estudio Creativo. Que a ver, regresando o conectando todo, la verdad es que sigo extrañando mucho ese estudio de una manera mucho más nostálgica, así como me imagino que pues una persona extraña el cuarto de su infancia, no quise, no mames, tenía todo, estaba bien chingón, pero pues era el cuarto de tu infancia. Para mí ese es el cuarto de la infancia del proyecto creativo. ¿Crees que lo vuelvas a replicar en un futuro? No. O sea, así como estaba, no. A ver, hay muchas cosas de ese estudio que sí me encantaría replicar, pero la mesa de podcast, por ejemplo, no. Ya. Porque cuando grababa podcast en ese estudio, el sillón estaba de este lado y la mesa estaba allá, entonces estábamos grabando allá y se sentaba gente aquí a escucharnos, a escucharnos, que estaba un poco incómodo, porque ahí estábamos hablando, estaban los dos así. Y la computadora ya. Y la computadora acá, y yo monitoreaba todo desde acá. La neta, estoy muy orgulloso de ese estudio, de la manera en la que resolví esos problemas técnicos, al chile ese Roberto se mamó y más porque no tenía experiencia. Este Roberto también se mamó con este estudio, vamos a darle un poco crédito a este Roberto, pero bueno, me voy a dejar automamar. Soy en un algo en muchísimas cosas. Pero bueno. Pero no, pues yo creo que lo vas a ir, por ejemplo, ahorita que me decías las cosas que quieres poner allá, antes no lo tenías contemplado, como que cada vez le estás metiendo más, lo estás visualizando mejor de acuerdo a las necesidades. Sí, pues sí, creo yo que hay, o sea, soy una persona que está, y me imagino que tú también, o sea, que cuando piensas en un proyecto siempre hay lo que puedas seguir ajustando y ajustando y ajustando y ajustando y nunca terminas, güey. O sea, esa es como la bendición y la maldición del ser humano. Y es la maldición del Armando, que lo hemos mencionado tres capítulos seguidos. Somos seres en constante evolución, nos estamos constantemente Armandos y nunca, nunca somos Armados. Entonces creo que con un estudio y un departamento siempre son Armandos. De hecho, mi estudio se podría llamar Armando. Es un gran nombre para un estudio. Este, el estudio se ve en México, desde hoy se llama Armando. Armando. Ya el chile extraña a Armando, güey. Pero, pero sí, nunca se acaba. La neta, incluso aquí en este estudio, pues todavía seguimos. De hecho, ahí tenemos un letrero de Paradise que tenemos que colgar. Saludos a Paradise, Paradise. Aquí está, mira, el patrocinador de Paradise. De otro lado, ahí está. Compran el libro creativo, pero bueno, ya mucho patrocinio el día de hoy. Sí. Pero seguimos en evolución. Oye, y hablando de evolución, ¿no piensas poner un, una, un estudio ahora en Las Vegas, güey? Que te estás viendo a cada rato. No, bueno, bueno, fuera que me alcanzaron a estudiar en Las Vegas de entrada, güey. Porque ya la vida es mucho más cara. Pues sí, digo, sería ideal. Sí. La neta, más que un estudio, fíjate que a veces yo fantaseo en irme a Las Vegas. Y esto es algo que he fantaseado con Adelán Marcelo. Cuidado con lo que dices, güey. Sí, con Adelán Marcelo. Irme a Las Vegas e irnos un mes con una cierta cantidad de dinero y dedicarnos a jugar póker a ver qué tanto nos puede durar ese dinero. Es algo que se me antoja un chingo. Otra cosa que se me antoja un chingo también de ir a Las Vegas es ir a Las Vegas un mes y entrenar boxeo. Conocí a un güey que se llama Jorge Capetillo, que le mando saludos. Que es un entrenador de box top a nivel mundial. Entrena a Brandon Moreno. El Canelo ahora que peleó, el gimnasio el que fue antes de su pelea en Las Vegas fue el de Capetillo. Entrenó a Tyson Fury, que es campeón mundial de los Pueblos Pesados, cuando le ganó a Dante Wilder. Y lo conocí justamente en una carnazada que hizo Brandon Moreno la vez pasada que fui. Y me cayó muy bien, güey. Y el vato me dijo, cuando quieras, caíle acá. Aquí grabamos algo, le caes al gimnasio. Y pues me gustaría que me rompan el hocico ahí en el gimnasio box para darme cuenta de la unalga que soy boxeando. Todo un mes. Todo un mes. Y pues digo, aprendes algo, a ver. Le perdió, agarras un poquito la esencia de la vida del boxeador. Pero tendría que hacer muchas cosas para que eso pasara. Tendría que adelantar muchos capítulos. Pero no lo veo algo descarado, o sea, podría serlo. Allá también podrías grabar. Sí, de hecho podría grabar con él. Con él me gustaría grabar. Podría grabar con el buen Brandon Moreno, que de hecho les adelantamos. Ya próximamente sale el episodio. Es más, esto sale el jueves. El próximo lunes sale con Brandon Moreno. Se los adelantamos porque están aquí en este podcast. Estaría bueno grabar la cuarta parte con él. Y sí, definitivamente en Las Vegas hay mucha gente que me encantaría entrevistar. Dana White de la UFC. Todos los peleadores. Hay gente involucrada en el mundo del boxe, en el mundo de los casinos, del entretenimiento. Está Copperfield, hay banda siempre tocando. Sí, Las Vegas la neta es que sí sería un buen lugar para ir una temporada a grabar por allá. Grabar, boxeo y apostar. Y apostar. O sea, son las tres cosas que vas a hacer. Perderme en un vicio. Ándale. No, la neta el boxeo es saludable, ¿no? Digo, creo que lo de las apuestas sí pudiera ser algo preocupante. Pero la neta es que siempre he sido una persona muy cool. Entonces, eso ha sido la neta una gran bendición. Siempre he sido una persona muy cool. Te agarras el presupuesto y ya de esto no te pasas. Sí, y siempre he sido muy, es algo que sí me doy. Siempre he sido muy objetivo con las probabilidades reales que tengo de ganar algo. Ok. Y lo veo 100% como algo de hobby, vaya. Nunca me dedicaría a ser apostador profesional. Respeto a la gente que lo hace, pero el chile yo no. Y a ver, la gente que lo hace, la neta es que tiene una serie de negocios aparte que sustentan su hobby, ¿no? Entonces, creo yo que es gente, es un cierto perfil. Yo, la neta, es que no me gusta tanto el riesgo. No tolero tanto el riesgo, entonces me gusta más la tranquilidad. Está bien, pues suena interesante ese viaje, güey. Sí, pero no sé por qué terminas hablando de las vegas. Eh, porque, bueno, ya no sé si fue ahí la UFC. Ah, bueno, sí, tienes razón. Mira qué gran manera de conectar el tema. Tuve la oportunidad, es que teníamos mucho tiempo sin grabar, güey. Sí. Tuve la oportunidad de ir en septiembre, justamente después de que terminamos el capítulo pasado, a La Noche Mexicana del OFC. Este, me invitó a una marca que se llama Howlerhead, es una marca de whisky de Dana White, que Dana White, sé que no estás viendo esto porque no es español, pero estaría bueno grabar un creativo contigo y nos podemos echar un whisky de Howlerhead y ojalá. Pero fui hasta este evento mexicano del OFC y estuvo bien cabrón, güey. O sea, la neta, he ido a muchos eventos del OFC, pero nunca había sentido la energía y la vibra como ese evento. Estaba lleno de mexicanos hasta la madre. Acabamos yendo también, pues es que fue el fin de semana de la Independencia de México. Estuvo ahí Alejandro Fernández, fue un concierto de Alejandro Fernández. Estaba todo lleno de México y se sentía muy mexicana Las Vegas, güey. Me dio una impresión muy chingona de Las Vegas, porque a ver, Las Vegas definitivamente es una tierra que hay muchísimos mexicanos. Estados Unidos, pues está lleno de mexicanos. Pero esta vez todavía había muchísimo más, güey. Ibas a los casinos y estabas hasta la madre de mexicanos y la neta fue un gran evento. Alexa Grasso, que es la campeona mexicana del OFC, le ganó a Valentina Chepchenko por segunda ocasión. Una pelea, de las mejores peleas que he visto en mi vida. Está bien cabrón porque las mejores peleas que he visto en mi vida en vivo han sido de mujeres. La de Alexa Grasso y Valentina la pondría como dos. Y para mí la mejor pelea que he visto en mi vida fue una de, digo, de esta Joanna John Jayshik contra Saylee Wang. Sí creo que se llama, una china, Saylee Wang, Weili Zhang, no recuerdo, siempre me confundo con su nombre. Pero esa para mí es la mejor pelea que yo he visto en mi vida. También ahí en Las Vegas. También ahí en Las Vegas. Ese fue el primer evento que fue el OFC. ¿Y por qué fue la mejor? Porque tú ves la pelea y, o sea, fue demasiado competida, tiraron demasiados golpes, estuvo muy reñida. De hecho, la pelea, la de Zhang o Wang, siempre fue la de lo bajar a cagar. Se llama, siempre me confundo con su nombre y apellido, los digo al revés. Pero bueno, esta pelea que estaba Joanna con esta morra, si es que algún día se carga el internet, pues estuvo demasiado reñido, güey. Y la neta es que fue una pelea que en su momento era la coestelar, se llama Zhang Weili. Sí, Zhang Weili. Mira, es que aquí sale como Zhang Weili y luego aquí sale como Weili Zhang, güey. Sí, lo tiró todo bien. Al parecer se llama de las dos maneras, ¿verdad? Y aquí dice Weili Zhang y Zhang Weili. Pues vea, entonces no. Estaba bien por estar confundido, güey. Ese estuvo cabrona, desgraciadamente ganó a la China. Yo no quería ganar a la China o Weili o Zhang, porque para mí Joanna es mi peleadora favorita. No, es más, hasta eso China, si fuera con una gringa a lo mejor le iría a la China. Pero Joanna, que es una polaca, es mi peleadora favorita. De hecho, tengo una foto con ella, me puse muy nervioso cuando le pedí la foto. Y estuvo cabrona, desgraciadamente perdió Joanna esa pelea. Y la otra, que fue la de Alexa contra Valentina, terminó en empate, güey. Que te voy a contar una historia. Por favor. Yo, un día antes de esa pelea, el viernes, yo llegué a Las Vegas. Y esa noche que llegamos a Las Vegas, fue el concierto de Alejandro Fernández. Entonces acabé hasta la verga. Pero estábamos hablando de este hace un mes. Sí, hace un mes. Fue en el fin de semana de la independencia, sí. Me puse hasta la madre, terminé el concierto, acabamos en un bar en el lobby. Yo acabé hasta la madre, al punto de blackout. No me pasó lo que a ti te pasó, que no creo, me imagino que lo vas a querer contar. Pero bueno, sí que hasta la madre, o sea, sí, la neta, acabé muy, muy pedo. ¿Pero estabas solo o...? No, es que la marca invitó a varias personas. Y entre la neta es que la gran mayoría de las personas que invitó eran clientes de la marca. Y a mí me invitaron, pues, por... Te dejaste creer. Sí, no sé por qué me invitaron, pero gracias por la invitación. Digo, obviamente, sabían que era muy fan de... Ay, güey, yo era el vato... A ver, yo era ahí el más culo. O sea, iba con estos güeyes que eran un poco más grandes que yo eran cuarentones. Pero pues estos vatos eran los que estaban agarrando la jarra de cabrón. En total, me puse hasta el pito y pues estos güeyes eran gente de dinero, ¿no? Eran empresarios, pues eran dueños de no sé qué, de no sé qué. Era gente que tenía lana. Sí. Total, güey, pues al parecer en la peda pues empezamos a hablar y que no, que vamos a apostar y la chinga de la chinga. Y pues el siguiente día, la verdad es que yo no me acuerdo que estaba platicando. Entonces el siguiente día sal o bajo al lobby, ya como al mediodía, ya para irme al evento de la UFC. Y llega uno de estos güeyes que la neta me cayó muy bien y me dice, oye, güey, ya la apuesta ya la metí. Yo creo que... Yo creo que ver qué apuesta estás hablando, güey. Y el vato, sí, güey, güey, me dijiste ayer. Y cuando me dice eso, me acuerdo de cuando pasó esa conversación que pues yo a partir de... Que sí, güey, a ver, va a ganar Alexa y vamos a apostar por Alexa, chinga. Total, otra vez, yo soy una persona muy cool, soy una persona que no le gusta apostar, güey. Y no intento meter mucho el corazón en las apuestas porque yo te podría decir que obviamente yo quería que Alexa ganara y que mantuviera su campeonato, pero pues la verdad es que era una pelea muy reñida, no era una apuesta que yo haría desde el punto de vista 100% frío y objetivo. Pero pues en el calor de la peda lo armamos. Y pues la neta apostamos una cantidad considerable de lana. Total fue que, bueno, pues ya no me voy a culear, güey. O sea, ya le dije que sí, el vato ya fue a meter la apuesta ni pedos. Total, apostamos que ganó Alexa. Entonces en la pelea, que era la pelea principal, pues estábamos... Sientes una adrenalina diferente porque aparte teníamos unos lugares bien chingones que nos dio la marca y aparte estaba peleando Alexa, una peleadora mexicana. La pelea estaba bien cabrona, Valentina era una, pues es una, también una chingona. Y aparte está la adrenalina de la apuesta, ¿no? Entonces todo se conjunta en esa pelea cabronsísima y eventualmente llega la decisión, güey. Nosotros apostamos a que Alexa iba a ganar. Y de repente la decisión dicen empate. Y nosotros, ¿qué, güey? Empate. A ver, para la gente que no está familiarizada con las artes marciales mixtas, empatar las artes marciales mixtas es casi... Es imposible casi, ¿no? O sea, a mí me había tocado en vivo ningún empate en toda mi vida. Y ver, pues yo creo que me han tocado unos 3, 4 empates en unos 5 años que he visto el deporte y lo veo bastante seguido. Y es muy raro que empaten, güey. Hay descalificaciones y hay no contes, pero el empate es muy raro. Total, empata. Y vemos el ticket. Y ahora qué verga, güey. O sea, ahora qué chingados va a pasar, güey. Total, salimos de la pelea y ahí vamos a este güey y yo a intentar canjear el ticket a ver qué pasa. Entonces le damos el ticket y no decimos nada, güey. Ya que a ver si el vato, pues a ver qué va a pasar. No sabemos si nos llegamos a perdido o nos llegan a devolver la lana. Total, el güey, en los casinos das el ticket y el vato no hace nada, sino que lo mete a una máquina. Mete a la máquina y el resultado que tiene la máquina es te vuelven el dinero. Entonces, afortunadamente, no acabamos perdiendo lana. Alexa retuvo el título. La pasé cabrón. Viví la neta la pelea bien chingona. Porque como empata, Alexa era la campeona, se queda con el campeonato. Y me quedé con mi dinero, güey. Entonces, todo funcionó, todo fluyó, güey. Todo estuvo perfecto. Y fue un gran evento de... Es mi imaginación. O nos dijiste eso en un grupo de WhatsApp. Sí, creo que te había dicho. Dije, puta, aposté, güey. Sí, sí, sí. Que las apuestas deportivas es algo que me interesa, pero de una manera muy precisa, güey. O sea, creo yo que para hacer buenas apuestas sí tienes que considerar... Tener un chingo de conocimiento, ser muy frío con los números. Por eso la gente apuesta tanto en béisbol. De hecho, me ha estado aquí justamente Christian Rey, que también está con Play Do It. Y él apuesta mucho en béisbol porque tienes una manera numérica de argumentar por qué estás apostando. Si yo apostara en un deporte, honestamente, sería en las artes marciales mixtas. Porque yo normalmente predigo con bastante certeza algunos resultados. Digo, obviamente, a largo plazo quizá me puede llevar la verga, pero la neta es que sí apostaría por ese deporte. Total, esa era la historia que te quería contar. Fue un gran evento ahí en Las Vegas. Agradezco a vos la invitación y pues que viva México. Que viva México. Que viva Alexa. Felicidades campeona. ¿No te acuerdas cómo salió la apuesta? O sea, si fue tu idea del otro güey. Bueno, eso sí no me acuerdo. No, definitivamente fue del otro güey. Y yo como que le quise seguir el pedo. Sí, a huevos, sí, sin pedos, sin pedos. Y hasta el siguiente día que me dijo fue que, ah, la verga sí es cierto, güey. Pero... Pues menos, mal recuperaste el dinero. Sí, y a ver, y por eso los casinos en Las Vegas les va tan bien, güey. Sí. Esa decisión impulsiva, la neta, pues digo, afortunadamente quedó en empate. A los que están... O sea, en Las Vegas a todos los que están del lado de, no del consumidor, se apapean. Sí, muy cabrón. Oye, y no te tocó nada, ya ves que en Las Vegas estaban diciendo que estaban cerrados algunos hoteles. Bueno, ya tiene tipi. Sí, hubo un pedo, unos hackers rusos se metieron a hackear el sistema del MGM y yo me estaba quedando en un MGM y hicieron un desmadre. O sea, tenían un pedo en, digo, en cosas tan sencillas como servicio a la habitación, como hacer el check-in. También estaba hackeado por unos hackers rusos, al parecer. Sí. Y sí tenían un desmadre. Los cuatro o cinco días que estuvo ahí, estuvo el sistema completamente hackeado por estos güeyes y casi, casi... En un principio tenías que pagar en puro efectivo y luego ya empezaban a aceptar tarjetas, pero como que ya te daba miedo meter tu tarjeta. Sí, 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 sí. Que a mí me valió ver como que ya la metí, pero sí fue que puta, güey. O sea, qué garantía me vas a dar que si ya te hackearon todo el sistema de tu hotel. Sí. Que generas millones de dólares al día. O sea, qué cabrón, güey. O sea, qué cabrón que una empresa así de grande tenga una vulnerabilidad así de explotable. Sí. Porque se lo hicieron mierda. Los humillaron a la verga. Me imagino que ya está resuelto el problema porque estaban pidiendo como una especie de... Moche. De moche, sí, de... ¿Cómo se dice en español? Ransom. Es... Rescate, es como un rescate, sí. Una especie de rescate por el sistema. Sí. ¿Y de ahí te fuiste a Chicago o...? Fui a Chicago de... Pero fue a Chicago simplemente por vacaciones. La neta es que un amigo corría un maratón, que le mando saludos. Este... Y... Y pues simplemente fuimos nada más para ver qué había pasado. La verdad es que Chicago era una ciudad que hasta este año no conocía. Me tocó conocerlas algunos meses cuando fuimos a Blink con Rosarín y con Farid. Y me gustó mucho. La verdad es que Chicago sí es una ciudad que se convirtió en las dos veces que yo en una de mis ciudades favoritas de Estados Unidos. Y... Y esta vez, pues, nada más fui a... O sea, de a ver, si me invitan a Chicago no voy a decir que no. Claro. Obviamente, pues, las semanas previas sí fue un... Pues, un jale para poder darme esas vacaciones. Este, más que nada para tener el colchón de episodios y demás. Pero fue una... La neta fue un viaje bien chingón. Chicago es una ciudad bien cabrona. Es una ciudad que tiene mucha historia. Muchas películas están ahí. O sea, las hacen ahí, perdón. Batman, por ejemplo. Este... La escena del banco esa famosa está grabada ahí en Chicago. Y es una ciudad que tiene mucha historia. Tanto de la mafia, por ejemplo. Al Capón y todo eso. Pero también la arquitectura es bien interesante en Chicago. De hecho, tomamos un tour de arquitectura. Que fuimos y te lo dan en una lancha. Porque la ciudad de Chicago la atraviesa un río. Ok. Que eso lo hace muy bonito, la neta. Entonces, te das cuenta que es como un Nueva York que tiene un río en medio, güey. Entonces, vas pasando por el río y ves todas las torres que están, pues, impresionantes, ¿no? La torre más famosa de Chicago es la Torre Sears. Que hoy en día se llama la Torre Willis. Pero si eres chicagino, de verdad, no le dices Torre Willis y le dices Torre Sears. Porque al parecer es un tema sensible. Que yo me acuerdo de esa torre porque me acuerdo haberla visto en Kenaniquel. Sí. ¿Nunca viste el capítulo de Kenaniquel que escala en una torre? Me suena un chingo. Que se van vestidos como de excursión a escalar una torre, güey. Y esa torre era la Torre Sears. Entonces, esa torre es como la más famosa. Es la más alta, güey. Y viste el capítulo de Kenaniquel que se van a la cima de la Torre Sears para poner un letrero en donde Kenan le declaraba a su mora una mora que se llamaba Brian. Entonces, cuando están ahí arriba, el Kel se cae y le rompe el A. Entonces, ahora dice que Kenan ama a Brian. Y se quedan ahí atorados. Sí, ya me acuerdo de esa. Sí, güey. Muriéndose de frío. Qué gran serie, la Eta que era en el Kel. Y también, pues obviamente está situada en Chicago. Pero fíjate que hay muchas cosas que se graban en Chicago. Y ayer estaba viendo justamente una película y reconocí Chicago y dije, ah, mira, no vamos a hacer un chingo de cosas pasan en Chicago. Es una ciudad bastante grande. Y es una ciudad que le dicen The Windy City, o sea, la ciudad con viento o de mucho viento. Y es que las torres altas, por la cantidad de viento que hay, se mueven, güey. O sea, las torres altas empiezan a oscilar, güey. Y se pueden mover hasta 15, 20 centímetros de la cantidad de viento que sople en la ciudad. Entonces, la arquitectura de Chicago tiene que encontrar maneras para que eso no pase porque, pues obviamente se puede volver muy peligroso y se puede caer la torre, güey. Entonces, está bien interesante ver cómo lo solucionan. Hay distintas soluciones ante el problema del viento en Chicago. Hay una solución hidráulica en el sentido de que tú le pones agua arriba de las torres y dependiendo hacia dónde sopre el viento, se mueve para un lado o para otro el agua y compensa un poco. Y también hay torres que dicen a la verga, vamos a dejar un agujero en un piso para que el aire pase por ahí en medio. Y pues vamos a sacrificar millones y millones de dólares de real estate que costaría ese piso rentarlo, venderlo, para que no se caiga en la torre. Y hay torres que tienen ese pinche hueco entre la torre, vaya. Sí. Está bien ver en Chicago. Pero, pues sí, la neta no hay, digo, no hay nada interesante, me puse hasta el pito también en Chicago. Sí, la neta es que sí disfruté las vacaciones y, bueno, aprendí de la arquitectura de Chicago, la neta es que está bien bonita la ciudad. ¿Y el maratón lo viviste de fuera? O sea, el maratón lo viví, me levanté y fui ahí a ver a la gente que llegaba a la meta. Este, fíjate que me dio muchísimo fomo el no haberlo corrido. O sea, sí, sí, es algo que me encantaría hacer. Es una meta que tengo en mi vida, correr un maratón, lo más que he corrido ha sido un medio maratón. Pero ahora ya habiendo visto ese maratón, la neta es que sí, ah, qué guay que no lo corrí. Sí, sí. Digo, me tuve que haber preparado, o sea, no es como que lo podía correr. ¿Sí crees que lo vayas a hacer la siguiente vez? ¿Ese de Chicago o irías a otro? El de Chicago definitivamente sería uno de los que más me gustaría ser, pero la neta es que es un pedo aplicar para los maratones, porque creo que tienes que aplicar y luego algunos te seleccionan, algunos no. O sea, es como que un proceso de que no puede ser de un día para otro, que, bueno, sí lo voy a correr. Entonces, pues tendría que primero seleccionar cuál. El de Chicago, la neta es que podría ser el que corra. Me gustó mucho, la ciudad está bien bonita, pero si no, puede ser el de Monterrey o el de uno aquí en México. El de Nueva York obviamente también sería algo muy bonito correrlo, pero me tengo que preparar. La neta, tienes que hacer meses de entrenamiento, de... Pues sí, entrenar, güey. La vez pasada que corrí el medio maratón, lo corrí sin entrenar y me lesioné de la verga. ¿Hace cuánto fue? Fue hace unos cinco, seis años. Lo corrí sin... A ver, estaba en buena condición física, o sea, no es como que no... Hace tiempo corrías más, ¿no? Sí, o sea, corría más, pero lo más que había corrido en ese entonces eran 10 kilómetros, 12 kilómetros. Y me comprometí a correr el medio maratón con dos, tres semanas de anticipación, teniendo la neta buena condición física, pero... Pues me troné. O sea, como que quise entrenar mucho para llegar ahí y me acabé tronando y me lesioné. ¡Feo, güey! O sea, tuve que dejar de jugar fútbol, de correr como por seis meses, así me chingué, chingué. Entonces, desde ahí como que ya le tengo un poco más respeto. Y de hecho, hoy en día... Pues a ver, también ya estamos viejos. Ya la manera en la que entreno es muy diferente. Antes, por ejemplo, corría todos los días si podía y hoy en día intento balancear un poco ejercicios de impacto, como es correr, como es jugar fútbol, con ejercicios de no impacto, como es bicicleta, como es nadar, güey. Entonces, hago un día de impacto, uno de no impacto, porque si no me chingo. Claro. Ahora que... Maldita vejez, Héctor. A ver, güey, ahorita que dijiste viejos, ya fue de que chingue. Creo que todavía no. O sea, ¿qué vas a decir cuando tengamos 40? Todavía estamos viejos. ¿50? A ver, llega un punto en tu vida en donde vas así, todo es mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, y llega un punto en donde cada vez es de bajada. Ya llegamos a ese punto en donde todos los días se empiezan a hacer cada vez peor. ¿En qué sentido? En tu estado físico. O sea, tienes 21, 22, 23, o sea, tienes 16, vergüísima. Siento que ahora en 17 me voy a sentir mejor, 18 me voy a sentir mejor, 19 me voy a sentir mejor. En los 20 también, 21, 22, 23, 24, 25, sigues en ese ascenso mientras te empiezas a cuidar, porque ya se te... Los 30, la gente es que también, o sea, hay gente obviamente que a sus 35 está en su mejor forma física, sin embargo, si hubiera hecho ese mismo ejercicio a los 25, se haría cagada el vato de 35, entonces, ya vaya, ya cada día, tu default es peor que ayer, ¿no? Y eso es morir, nos estamos muriendo en cámara lenta. No sé si tan lenta, pero sí nos estamos muriendo. Ahí es lo contrario, armarse. Ahí nos estamos desarmando. Desarmando. ¿Qué crees que los armandos opinen de los desarmadores? O sea, ¿crees que les tengan miedo? Nunca me lo había preguntado, güey. Creo que sería algo muy bueno que le puedas preguntar a un armando. ¿O qué crees que un López opina de un antílope? De los antílopes. ¿Qué crees que un López opina de los antílopes? Son cosas interesantes. No se han de llevar, güey, de seguro. Es que hay ciertas personas que tienen relación con ciertas cosas que uno, al no compartir su nombre, no entiende, ¿no? Claro. ¿Cuándo piensas en estas cosas, güey? Me da mucha curiosidad. O sea, la otra vez, por ejemplo, estaba pensando en... Pues no sé, hay ciertas cosas que tienen que ver con ciertos objetos, güey, que ya no va a ahondar un poco más en el tema, pero... Pero pues sí, son de esas cosas que uno reflexiona, güey. No, no, me queda claro. Lo que no sabía es si es en el avión, en Ciudad de México, ¿dónde te llegan esos pensamientos? Fíjate que me interrumpen. Ok. En el avión es un gran momento en donde generalmente me llegan estas pendejadas. De hecho, las anoto, güey. Te podría decir un chingo más, mira. Te voy a decir algunas cosas que he anotado recientemente. ¿Las puedes guardar para algún proyecto futuro? Los podría guardar. De hecho, digo, no las vamos a desarrollar, ¿verdad? ¿Por qué no existen croquetas para humanos? Porque eso no se ha inventado, güey. Yo compraría croquetas, te solucionas el problema, son nutritivas, verguísima. Ok. Esto ya lo he mencionado, pero para mí ver la cara de un piloto es algo que me atemoriza. De hecho, saludé un piloto el vuelo pasado que volé, vaya aquí a Monterrey. Cuando vine a Monterrey, el piloto me saludó, güey. ¿Y te dijo? Saludó a ese piloto. Digo, afortunadamente lo vi después de que aterricemos. Ya. Pero a mí no me gustan esos pilotos. ¿Y él sabía eso o no? Pues no sé. Yo creo que sí. He saludado pilotos que me dicen, ya sé que no te gusta saludar pilotos. Sí. Él no lo sé, pero como quiera me quedó chido. Saludos. Digo, nada, en contra de los pilotos simplemente me pongo nervioso. La gente que tiene 4.99 o 5 estrellas en Uber, para mí es gente que es un psicópata. O sea, si a mí me acepta un Uber que tiene 5 estrellas, yo lo cancelo. De nuevo. No hay algo normal, güey. O sea, ¿cómo tienes 5.000 viajes y tienes 5 estrellas? ¿Cómo nunca te has equivocado, güey? ¿Eres un psicópata? Es perfecto. O algo está mal. No, no, no. O sea, yo prefiero un 4.9 a 4.80. Alguien, dame alguien humano. La otra vez hablamos de eso. ¿Y cuál era el mínimo? Ya de 3.9 no, ¿verdad? Yo no, 3.9 es terrible. Yo tengo la teoría de que las personas decentes oscilan entre el 4.8. Para mí el 4.8 más menos 5 es una persona decente. 4.75, 4.85, para mí eres un ser humano y no hay algo curioso en ti. Ya menos que 4.75, probablemente eres una persona ruda. Hay algo que estás haciendo mal. Pero si estás dentro de ese rango, estás bien. Como el de, ¿dónde fue? En San Antonio, que nos quería ver guiar. Bueno, ustedes, a ti, güey. No, a mí no. Sí, algo le dijiste, no me acuerdo. El que luchaba, según él. Sí, había un muy imponente que como que se enojó porque éramos 4 en lugar de ser 3. Pero pues había espacio para adelante y el Uber realmente decía que cabían 4 personas. Sí. Y como que estaban discutiendo y ya habían llegado a una resolución. Y yo en ese momento llego al carro porque yo no estaba escuchando. Digo, ¿qué pedo? ¿Se va a armar o no? Y se enojó un chingo. Se enojó un putazo. Un chingo. Y luego ya empecé a hablar con él justamente de la UFC y como que ya se empezaron a calmar un poco las aguas. Y ya me acabé siendo amigo de él, güey. Sí, se ven todavía ahí la chinga. Sí, hasta la fecha voy a Austin, lo voy a saludar. Pero bueno, son de esas cosas que noto. Después las acabamos desarrollando para otros proyectos, para otras cosas. Pero ahorita justamente estoy, como tú bien sabes, estamos construyendo un nuevo proyecto que a lo mejor estas pendejadas acaban siendo semillas. Suena bien. Oye, y hablando de proyectos, acabas de anunciar Amor FC. Amor FC, güey. ¿Ya eres del Amor FC, güey? Ya soy del Amor FC. Ya mira, ahí tenemos cosas del amor. Ya sí es Amor FC. Si no siguen Amor FC, vayan a Instagram, busquen Amor Fútbol Club. Tenemos en este momento como veintitantos mil seguidores. Una buena hinchada. O sea, y es una buena hinchada. Ya está la hinchada del Amor FC. La neta, primero que nada, gracias a todos por el apoyo que hemos recibido, tanto Jacobo y yo y todos los involucrados en este proyecto. Ha sido de verdad algo que se sintió muy chingón, porque obviamente estaban muy nerviosos a la hora de anunciarlo. Pero fue realmente abrumador la cantidad, abrumador en el buen sentido, la cantidad de buena vibra que se generó en torno al proyecto. Y ya se están empezando a anunciar nuevos equipos, va a estar buena la liga. La liga se supone que arranca en los próximos meses, entonces estaremos al pendiente de eso. Pero pues ya tienen su equipo favorito, Amor FC. Amor FC, aquí está, mira, el sticker del amor. ¿De qué es el logo? Este es como un logo que es un corazón. Es un corazón, según yo, según yo. Ok. No la quiero cagar, una disculpa si la cago. Pero esto lo popularizó el K-pop. Ok. Como que el K-pop tenía este, como que baila y así en el final. Ajá, y era como un corazón, en lugar de hacerle así. Ya. Le hacían así. Y de Corea vino para acá ese emoji. Vamos a buscar emoji, corazón. Pero la neta, aún estamos en discusión de cuál va a ser como el... Así como las clicas tienen sus señas, te estás haciendo rato. Entonces, qué pedo del amor, estás metiendo con el amor. No, súper rudos, güey. Sí. ¿Y cómo nació eso, güey? ¿Hace cuánto sabías? El acercamiento de la People's League me llegó a mí hace ya bastante tiempo. Hace como unos cuatro meses. Ok. Y, pues, en un principio estábamos viendo si sí hacerlo o no hacerlo. Y ese acercamiento que tuvo la People's League coincidió con el hiato que nos tomamos en el podcast Cosas. Entonces, en un principio la verdad es que yo estaba muy renovante entre si entrarle o no por la cantidad de responsabilidades y el trabajo que implica tener un equipo de fútbol. Porque quizá algunas personas pensarán que, bueno, tienen su equipo de fútbol y, pues, o sea, todas las facilidades de la liga se las va a acabar dando. Pero la realidad es que no. La realidad es que estamos generando un equipo de fútbol. Tenemos ya director técnico. Tenemos un director de operaciones. Tenemos ya nóminas que estamos pagando administrativamente hablando. Hay inversión fuerte de nuestro lado que estamos haciendo para este equipo de fútbol. Hay riesgos de por medio. Hay empresas que han sido constituidas. O sea, es un trabajo, la verdad, muy, muy pesado que obviamente yo no lo podría haber hecho solo. Entonces, cuando me llega esa oferta, lo primero que hago es que hablo con mi manager Mauricio. Él se pone 100% a que vamos a hacerlo, que se arme. Yo me encargo la parte administrativa. Y él empieza a desarrollar toda esta parte administrativa. Y ya tenemos ahora un equipo que lo ha desarrollado. Pero en la parte de promoción, en la parte de la imagen y de todo lo del equipo, pues estaba yo solo. Entonces, en ese entonces, justamente, estábamos como en un break del podcast cosas. Y la verdad es que yo no sabía qué iba a pasar. Yo no sabía si íbamos a hablar de cosas o no. No es porque estuviéramos peleados ni nada, sino porque ya teníamos como tres meses sin grabar. Habíamos anunciado que el proyecto se acababa en diciembre. Y dije, pues bueno, la verdad, el final se me hizo chido. Así como que acabó de la nada como la vida, ¿no? A mí se me hizo un final muy poético. Entonces, no sabía qué iba a pasar. Entonces, ni Jacobo ni yo sabíamos bien qué pedo con el proyecto. Entonces, nos juntamos un día a comer. Hace como unos, yo creo que unos dos meses. Y empezamos a platicar más o menos de qué iba a pasar, qué íbamos a hacer, si íbamos a regresar o no íbamos a regresar. Y en ese entonces, Jacobo no sabía del proyecto. Entonces, ahí, justamente hablando con él y viendo cómo podíamos regresar con cosas, si es que queríamos regresar para una última temporada, hago el click y digo, vergas, vamos a juntar cosas con el equipo de fútbol. Entonces, le digo a Jacobo en esa comida del equipo de fútbol, el vato se le prende luego, luego la llama y dice, la madre, jalo bien cabrón. También, obviamente, su emoción me hizo decir, no mames, pues está chido este proyecto. Su mero mole, güey. Y le digo, va, cerrado, cuenta con ella, güey, ya se armó. El siguiente día le digo, güey, ya estás dentro. Este, ya eres también socio del equipo. Y empezamos a trabajar en el equipo Amor FC. Estuvimos como un mes, mes y medio trabajando behind the scenes. Ya, obviamente, targeteando tanto el lanzamiento del equipo como el regreso del podcast Cosas. Y la semana pasada fue la fecha. Lanzamos primero un creativo. Sí, lo vi. Para anunciar un poquito qué había pasado con el podcast Cosas. Y también, pues, para jugar un poco con ese morbo que se había generado. Porque había muchos rumores de que nos habíamos peleado y que... Un putazo. Un putazo. O sea, la gente, de hecho, con el equipo Amor FC, pues, necesitamos buscar patrocinadores para que sea un proyecto viable. Muchos de los patrocinadores, antes de anunciarlo, decían de que, bueno, estaban Jacobo y Roberto peleados. O sea, mucha gente creía que estábamos peleados. Y no, nada que ver. O sea, nunca, nunca hubo... Como que fue una pausa muy accidental. O sea, yo me fui y luego él se fue un mes. Y de repente teníamos dos meses sin grabar y fue a la verga, pues... Y aparte yo estaba en Ciudad de México mucho. Entonces, como que se juntaron muchas cosas. Y regresamos primero con el creativo. La neta me gustó mucho ese episodio. Aparte, Jacobo, pues, tenía muchísimo tiempo sin ir a creativo. Tenía más de 300 episodios. Y después acabamos con el lanzamiento de la liga, que fue un poco después del creativo. Y finalmente con el regreso del podcast Cosas. Y, pues, ahí está el equipo, güey. Ahora sigue armar la plantilla, que ya hemos tenido ciertos acercamientos con jugadores de muy buen nivel. Estar armando, obviamente, pues, todo el equipo que va a estar detrás de que el equipo Amor FC sea el campeón de la liga People's League. Porque por eso vamos. Vamos todo el campeonato. Y al Chile, digo, a ver. Yo no es como que yo estoy trabajando mucho en el Amor FC. Digo, sí estoy trabajando. Pero hay gente involucrada en el equipo que está trabajando mucho más que yo. Y gracias a ellos, el equipo le va a ir cabrón. Más que mí. O sea, yo, mi trabajo empieza cuando empiece la liga. Pues, voy a tener que ir a los partidos y la chingada. Pero, pues, de la parte administrativa yo no sé mucho. De la parte futbolística, pues, tampoco sé mucho. A mí me toca simplemente serle, vamos a hacer ruido. Echar porras. Echar porras. Y, a ver, también entiendo que yo soy una nalga para eso. Entonces, yo dije, puta, voy a ser una nalga para todo lo que está aquí. Traigo a Jacobo. Jacobo es un gran hype man. Jacobo es un gran... Muy cabrón. Un vato mucho más extrovertido que yo. Y se genera esta dinámica del yin y el yang. Que es lo que hizo el Podcast Cosas, pues, el Podcast Cosas. Entonces, nos trajimos esa misma dinámica del equipo de fútbol. Y así nace Amor FC. Creo que tú puedes aportar mucho con los jugadores. No de técnica, pero a lo mejor... ¿De qué? La parte motivacional. ¿Tú crees que soy motivacional? ¿Tienes una forma rara de motivar a la gente? Muy rara. ¿Cuál? A ver, ¿elabora? No, no, no. O sea, generalmente no son cosas positivas. Ya. Te vas también a lo negativo, pero terminan saliendo las cosas. No sé, lo siento que va por ahí. Ya, o sea, le voy a decir a la gente, güey, te vas a morir, güey. Esto es la única oportunidad que tienes en tu vida de hacer algo memorable. Ya estamos viejos, güey. Ya valiste verga. Si no es hoy, ya la verga. Va a llegar un vato de 35 años y le vas a decir, güey, es tu última oportunidad. De que tú sabes qué va a hacer. No sé qué chingados vas a decir. Pues esperemos que tenga razón. La verdad, me gustaría aportar lo que pueda yo aportar al equipo de fútbol. Y si tengo que motivar, a mi manera lo motivaré. Porque estrategia no eres tú. ¿Estrategia de qué? ¿Eso es de juego? Pues no, es el director técnico. No, eso no, es director técnico, sí. ¿En el draft? No sé si van a tener un draft o algo. Pues sí, pero los indicados, o sea, yo no soy el visor. Es que tenemos un vato que está scauteando. O sea, tenemos gente mucho mejor en cada puesto que yo. Va, perfecto. La neta, a ver, mi rol es la parte de comunicación. Que es lo que mejor se hace en este proyecto, ¿no? Y ese es el rol tanto mío como de Jacobo. Con el podcast Cosa en específico tenemos también otras aristas cubiertas con gente preparada. Pero en mi caso, pues la Chile, mi rol es estar ahí presente, comunicar, dar la cara por el equipo. Y pues ayudar en lo que pueda ayudar. ¿Y cosas ya se va a volver como un qué pasó en la semana o algo así? Pues no sé, va a estar interesante ver qué va a pasar con el podcast Cosa. Definitivamente va a cambiar un poco el formato. Pero creo yo que va a ser un balance. Quizá va a haber una sección en el podcast Cosa en donde hablemos de amor. Pero después va a ser podcast Cosa. O sea, siguen pasando cosas en el mundo, vaya. Entonces va a ser una combinación chida, güey. Y pues a ver, la idea es que la liga es en Ciudad de México. Entonces yo voy a ir a Ciudad de México, Jacobo se va a ir a Ciudad de México. Y vamos a ir a la transmisión de los partidos. Se termina el partido y grabamos el podcast Cosa. Y ahí podemos invitar a alguien, un jugador, un director técnico. Podemos generar dinámicas chingonas. Que no sé, a ver, también van a romper un poquito lo repetitivo que se había vuelto el formato. Porque grabar semanalmente con alguien se puede volver monótono. Y creo que habíamos llegado a un punto en el que se volvió de cierta manera así. Y también pues muchas veces grabábamos cosas que tuvieran que ver con las temporadas. Como Halloween y San Valentín o cosas así. Y pues ya vivir las tres veces, pues ya es de que, bueno, vamos a hablar otra vez de lo mismo. Y esto se vuelve como ese elemento que lo diferencia y se vuelve algo diferente. Sí. Valga la redundancia. Pero puro amor, puro amor. No puedes decir nada de director técnico ni posibles jugadores. Este, pues todavía no. La verdad es que, a ver, los jugadores sigue siendo una incertidumbre. El director técnico ya lo tenemos, pero todavía no se ha anunciado. Este, faltan ciertos detalles burocráticos que prefiero por eso no decirlo. Hasta que todo esté firmado, estamos del otro lado. Ya. Pero todo, todo va viento en pop. ¿Y qué crees que tenga de diferente con la Kings League? Pues, no sé, va a ser interesante. Y digo, en el pod, no sé si fue en cosas o en creativo. Jacobo ya se empezaba a retar y va y no sé qué empezaba a mentar madres a tus equipos. Todavía ni hay equipo y ya está. No sé, la verdad es que creo yo que los jugadores en cuestión talento, a ver, es que desconozco, por ejemplo, quiénes son la plantilla que conforme el equipo de la Rivers, Pío, por ejemplo, en la Kings League. Tanto femenino, masculino, no sé si son españoles o si son mexicanos, la verdad no sé. Según yo está mezclado. Aquí, como no es una liga mexicana, la base de la liga es talento mexicano. Y si algo hay en México, a esa edad es talento. Somos campeones sub-17 dos veces. O sea, tenemos una base de talento joven que después hay un debate de qué pasa con ese talento. Que, pues, ahí habrá gente más capacitada que yo para decir y hablar de ese tema. Que, de hecho, creo que van a estar involucrados en la liga también. Que ellos podrán ser quizá mejores voceros de lo que pasa después con el talento. Pero a los 17, 18, 19 años, los mexicanos son unas bestias, güey. Güey, no, o sea, el talento que hemos tenido a esa edad aquí son unas pinches fieras. Entonces, la base de los jugadores de Amor FC y de mucho de la liga son precisamente ese talento. Entonces, el talento que va a estar involucrado en la liga Amor FC va a ser brutal. Y hasta la fecha me llegan, hoy en día me llegan videos de morritos que graban sus videos jugando a fútbol y son unos putos cracks, güey. Entonces, en ese sentido, el talento me imagino yo que es diferente porque aquí son mexicanos. Y allá, obviamente hablando por ignorancia, pero creo yo que son más españoles porque la liga es en España, ¿verdad? Sí. España, tío. España. Entonces, va a estar interesante hacer un escuadra y jugar. Imagínate que el equipo campeón de la Peoples se rete al equipo campeón de la Kings League a ver qué pedo. Hacer como un torneo Interligas, una Champions, estaría interesante, güey. Y te vas a topar con gente como el Dr. García. El Dr. García. Que también tiene su equipo. Tiene su equipo que se llama Calvos, está Paquideus y Maferchov, que tienen un equipo que se llama Callejeros, ahorita anunciado. Y está un equipo de La Gambetta, que le mando saludos a todos. Nos vemos en la cancha. Y faltan muchos por anunciar. Creo que ya anunciaron los hermanos de Nigris. O sea, creo que hoy justamente anunciaron, porque hoy justo hablé con Aldo, que de hecho viene mañana creativo. Esperen pronto el creativo con Aldo de Nigris. Va a estar Aldo y Poncho de Nigris en otro equipo. Va a haber otros hermanos futbolistas también involucrados. Va a haber la neta raza bien pesada en la liga. Va a ser algo bien chingón. O sea, va a ser algo divertido. Va a ser muy interactivo con el público. Sí, aparte, no sé, me gusta la parte administrativa de tener un equipo de fútbol. Creo que tú y yo jugamos Fantasy, ¿te acuerdas? Sí. En la NFL. Y desde ahí yo era bien clavado, yo hacía mis logos, le ponía las estrellas. Y de hecho mi equipo de Fantasy se llama Love, como el póster ahí atrás. Y como hoy en día se llama Amor FC, se llamaba Love, que es Amor en inglés. Mi equipo de Fantasy, entonces ahora tenemos un equipo de fútbol que se llama Amor FC. Cuando tengamos el jersey, el jersey, te vamos a traer uno para que lo luzcas. Muchas gracias. Y pues nada, estén al pendiente porque tienen un nuevo equipo favorito. Amor FC. ¿Qué tipo de presidentes serías? ¿Los que saca de peda a sus jugadores? No, es Hacol. Es Hacol. Lo saca de peda. Sí, no, yo salgo tanto de peda, vaya. No. O sea, así que en grupos grandes de personas. Ah, bueno, no, eso no. No, o sea, obviamente me gusta tomar, me gusta pasarla bien. Pero nunca he sido de grupos grandes de personas. Ok. Ya ver, quizá esta faceta de mi vida cambia. O sea, quizá esta experiencia me haga ser una persona diferente en ese sentido. Lo cual estaría chido porque a veces es algo en lo que no me gusta. O sea, es un rasgo de mi personalidad que no me gusta tanto, honestamente. Pero creo yo que por eso ahí Jacobo tiene ese... O sea, Jacobo por eso se vuelve una parte fundamental del proyecto porque precisamente lo que yo carezco, que es esa energía social, Jacobo le sobra. Jacobo va a hacer un evento en Halloween, creo que este fin de semana, güey. O sea, es algo que yo en mi puta vida haría. Sí. Y qué chido que lo haga. O sea, no es por tirarle mera, sino al contrario. Qué chingón que lo está haciendo y qué chingón que ese güey es partidora de mi equipo. Porque eso es algo que yo no tengo desarrollado y este vato sí lo tiene evidentemente puesto. Y a ver, la parte quizá más analítica, más estratégica, más de pensar a lo mejor a largo plazo, pues esa parte creo yo que me cae muy bien. Pensar en apodos para tus jugadores. Soy un buen apodero, honestamente soy un buen apodero. Si llega un Armando a tu equipo, pobrecito. No, Armando, bienvenido. Aquí no vamos a discriminar a nadie. O un López. Sí, güey. Es que, no sé, como que también siento... A ver, yo soy bueno poniendo apodos, pero generalmente es apodo a esa gente a la que le tengo confianza. O sea, no le pongo apodos a cualquier persona. A ti, por ejemplo, que te tengo confianza y te pongo muchos apodos. Y generalmente con mis amigos les pongo muchos apodos, pero es gente con la que te hago confianza. A un güey que no conozco me costaría... Como por ejemplo, pues, güey, el perro Bermudo, eso es lo que hacía. Era famoso por ponerle apodos. Me acuerdo que decía, sal, 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 sal. Y yo si no lo conozco, se me hace difícil ponerle apodos. Pues vamos a ver, yo creo que sí se te va a dar bien. Sí, a ver, pues seguramente va a conocer a los jugadores, me van a caer bien, vamos a ser una familia, un equipo. Va a estar chido, va a ser una buena experiencia. Te vamos a invitar a un partido, güey. Muchas gracias. Ahí te voy a presentar armando el estudio. Y allá vamos a grabar sin pedos y va a estar buena la experiencia. Suena bien. Oye, y hablando de Ciudad de México, a Ibarreche, ahí lo entrevistaste o fue aquí? Porque están iguales los estudios, ya no reconozco. Ya no sabemos dónde estamos, va a chingar, ese es el problema. Este Ibarreche fue justamente en Ciudad de México, lo contacté, pues hace algunas semanas. Conocí a su contenido en TikTok, en Instagram, sube muchos Reels. Es una persona excesivamente carismática, es un gran conversador. Es maestro, lo cual obviamente le ayuda mucho a expresarse en frente del micrófono. Y es un vato que la verdad es muy inteligente y sabe muchas cosas, especialmente de cine, ¿verdad? Pero pues es un güey que genuinamente disfruté mucho la plática, me cayó muy bien, nos echamos unas cervecitas y la plática fluyó bastante chingona. Hablamos de... Pues es que el vato ha visto una cantidad ridícula de películas, entonces te iba a decir que tenemos gustos similares en películas, pero pues seguramente él como ha visto mis gustos, ha visto los gustos de todos. Entonces es un güey que sabe mucho de cine. Pero hablamos, por ejemplo, de la serie Sopranos, que de hecho el logo que sale aquí de Creativos es una alusión al logo de Sopranos y todo este concepto del antihéroe que lo populariza Tony Soprano y que después lo acaban agarrando otras series como Breaking Bad y como Dexter. Tony Soprano es el primer antihéroe de la televisión. O sea, hablamos mucho de esta serie. Y está bien interesante esta serie porque hace poco me aventé un podcast de un güey que se llama Mark Maron, que es un comediante que tiene un podcast que se llama What the Fuck, que son los podcasts, pues yo diría que los primeros podcasts que yo escuché en mi vida, muy viejo, muchísimos capítulos. Y en este capítulo Mark Maron entrevista a este güey que se llama, si no me equivoco, Vincent Chase, que es el creador de Los Sopranos. Y el vato tenía como sueño hacer una película de mafiosos. Él quería hacer una película de mafiosos porque tenía idealizado pues toda la camada de películas gigantes que hubo en los noventas, Scorsese, Casino, todas estas películas Goodfellas que hicieron emblemáticas en los noventas, este güey como que quería hacer su propia versión. Sin embargo, el género se empieza a decaer al principio de los 2000s porque se vuelve muy repetitivo. Entonces a este güey le dicen, pues no va a ser una película, pero qué tal si es una serie. El güey inicialmente dijo, ah, qué güey, como que hacer una serie de un mafioso, pues como que le quita todo ese, pues todo ese rush que tiene normalmente este tipo de películas. Pero eso le permitió analizar desde un punto de vista muy diferente el personaje de un mafioso. Y ese punto de vista diferente es el punto de vista psicológico. Si no has visto la serie Sopranos te la recomiendo, es una puta joya. Pero analiza al personaje, a un mafioso, desde el punto de vista psicológico. De hecho tiene un terapeuta y hablan sobre sus problemas. Y se vuelve como una serie, la neta que para mí, pues yo diría que es mi serie favorita. La neta sí lo pondría como mi serie favorita. Obviamente pecando un poco que la vi hace poco, porque la vi hace como seis meses, pero hasta la fecha sigue siendo mi favorita. Y lo hizo muy bien, güey. Entonces hablamos de esta serie de Sopranos y de muchas otras cosas. La neta es que es un gran conversador, el gran Ibarreche. ¿Tú lo habías visto en TikTok, en Reels? Un chingo, güey. De hecho... La reventó cabrón, ¿no? Sí. Yo creo que fue por ahí por pandemia, fue cuando empezó muy duro, o tantito después, no sé, más o menos por ahí. Sí, según yo por pandemia, yo quizá un año antes, pero el güey empezó a crecer como la espuma. Y el güey sabe perfectamente cuándo sacar ciertas piezas de contenido y crece mucho, por ejemplo, en los Oscars. Él me dijo, güey, cuando yo saqué el de los Oscars, mis números se fueron a la verga. O sea, ha sido muy inteligente a la hora de programar ciertos contenidos que han hecho que crezca bastante. Similar a lo que está haciendo, por ejemplo, Farid, güey. Que Farid también ha crecido como su puta madre, que de hecho también le cae aquí a Creativo, vayan a ver el episodio con Farid. Sí, está más alto. Y él también es un, en el tema de estrategia, es un, Planeta es que es un genio, güey, pues lo ha hecho muy cabrón. A mí algo que me gusta mucho de él es la manera en que te explica, digo, a veces hay spoilers o no, pero la forma de ver la película o cosas así, o la serie, los análisis después de capítulos. ¿De quién hablas? ¿De Farid o de Barreche? Sí, aparte es un güey muy carismático, es un vato que sabe hablar muy bien y es un tipo que te cae bien, o es un tipo que independientemente de que sepas que esté hablando o no, ves que es un güey carismático. Y eso le dije que, güey, el chile es un gran tipo, güey. Sí, y lo hizo porque también es comediante, ¿no? Sí, de hecho sacó un especial de comedia que se llama, ¿cómo se llama el especial? Fíjate que no lo he visto, lo voy a ver porque le prometí que lo iba a ver. Se llama literal su especial de comedia. Le invitamos a la gente que está escuchando este capítulo, que vea el especial de comedia. No lo he visto, no les mentiré, pero lo voy a ver. El siguiente capítulo lo habré visto. Pero sí, justamente, bueno, pues sí, hacía comedia, el vato empezó en teatro, porque era maestro de teatro, si no me equivoco, pero el güey estuvo mucho tiempo metido en teatro y obviamente le gustaba mucho, la parte de la comedia empezó a hacer stand-up y ahora acaba de sacar su primer especial. Entonces este güey tiene esta audiencia que lo sigue por el cine, pero pues también tiene este elemento de la comedia. Claro, buena mezcla. Sí. De hecho, creo que hablaron algo de las redes sociales que él antes no la explotaba tanto. Y eso, fíjate, es algo que me he dado cuenta, por ejemplo, con directores, güey. Es muy raro que un director de cine tenga cuenta en Instagram. Ok. De hecho, ayer me puse a buscar justamente, güey, porque no sigo a ningún director y nada más encontré el Instagram de Scorsese que le di follow, pero Tarantino no tenía, Ari Aster no tenía, David Fincher no tenía, como que son demasiado chidos para... Sí, no. Para las redes sociales. Y a ver, la gente que normalmente se dedica al cine, llámese gente, incluso fans del cine, tienen esa concepción como que, eh, pinches redes sociales no valen verga. Sí. Que para mí es un error, honestamente, para mí es una pendejada hacer eso. O sea, güey, te estás perdiendo un chingo de oportunidades. Entiendo que Tarantino no las tenga, porque es Tarantino, pero tú, carnal, que estás estudiando cine, pues probablemente te convenga publicar tus cortometrajes en redes sociales para tener más oportunidades, ¿verdad? Claro. Pero como que se da mucho esa, esa de que las redes sociales son de pendejos. Que para mí, para mí es un error. A ver, yo lo comparto. Hay una parte de mí que dice, eh, no, pero güey, pues son herramientas, gracias a eso tengo una carrera, güey. Es un poquito tragarte ese orgullo y decir a la chingada, vamos a aprovechar esta herramienta que me está presentando la vida. Y Barreche lo hizo y ahí, pues mira cómo está hoy, güey. Oye, aparte, creo que encontraron como la forma de subir contenido, porque de subir cosas, puedes subir un chingo de cosas, pero de que cada quien le sacara el provecho para lo que se dedica, eso creo que es... y tienes que tener un talento de, pues de retórica, de hablar, güey. El vato, ahorita, por ejemplo, está viendo la serie de Voyag Horseman que justamente en Armando, el estudio en Ciudad de México, tengo un póster ahora de Voyag Horseman. Ah, sí, ya se va a llamar Armando. Es Armando. Siempre se llamó Armando. En Armando tengo, tengo un póster de Voyag Horseman y lo está viendo y es un güey que al chile todo lo que dices lo dice de una manera muy interesante. Y obviamente, pues eso es la ayuda en el tema de la comedia. Sí, definitivamente. Pero sí, gran capítulo con Javier Ibarreche, vayan a ver su especial literal. Y ahí también entrevistaste a Anita. ¿Fue después? Pues fue más o menos por esa, por esa, creo que fue la misma semana. Anita, este, brasileira, muy reconocida mundialmente, la neta es que su historia está, para empezar, me cae muy chido, la neta la morra, alivianadísima, a toda madre. Tiene una historia muy cabrona, la morra nace en Río de Janeiro, en Brasil, empieza a cantar en las favelas, que las favelas, para los que no sepan, son como los barrios bajos de Brasil. Hay como este, pues hay como este, especialmente en Río de Janeiro, a lo mejor hay más ciudades, pero yo solamente conozco las de Río y sé que las de Río son las más famosas. Hay como montañas que están llenas de casitas de colores y esas son las favelas, que son barrios muy peligrosos en Brasil, que son muy peligrosos para los turistas, si tú vas así por tus huevos, pues seguramente va a llevarlo a ver si te metes en una favela. Pero también hay muchísima cultura detrás de todas estas favelas y hay una cultura muy musical presente, de hecho el funk, que es como el género que más predomina en Brasil, especialmente en estas zonas, nace justamente en las favelas. Entonces Anitta empieza ahí, empieza con este funk, que es como un estilo de música parecido al reggaetón en el sentido de que es muy sexual, como que tiene mucho que ver con mover el cuerpo y tiene muchas similitudes, de hecho el reggaetón con el funk, pero el funk es como el género por excelencia de esas zonas y de hecho en zonas que no son las favelas a veces hasta menosprecian el funk porque lo ven como muy de barrios bajos. Anitta se vuelve como el estandarte del movimiento de la música de Brasil, del funk en Brasil, le empieza a popularizar y eventualmente llega el funk al punto en el que hoy en día es muy reconocido por todo Brasil y se vuelve hasta un orgullo, pero esta morra nace en las favelas, empieza a hacer conciertos ahí, empieza a ganar dinero, después de ganar dinero saca un DVD que al parecer los DVDs ahí en esa zona de Brasil son muy importantes y la gente ve DVDs en lugar de ver videos de música ven como DVDs de las canciones que después van a escuchar en la noche y crece muchísimo al punto en el que se vuelve una estrella mundial y después la morra la acaba rompiendo en Estados Unidos, la acaba rompiendo en México, ella canta en inglés, canta en español, canta en portugués, entonces se vuelve un ícono mundial y hoy en día es una de las, pues probablemente es la artista brasileña más famosa en el mundo, quizá después de Roberto Carlos, pero Roberto Carlos no es el futbolista, que fíjate cuando fui a Rio de Janeiro le pregunté, oye, ¿quién es más famoso a un brasileño? ¿Roberto Carlos es brasileño o el músico? y me dicen, no güey, el músico por un chingo, un chingo, un chingo, este, pero güey, lo ha hecho muy bien, la verdad es que se ha posicionado en tres mercados, está muy cabrón y no sé si fue en tu capítulo o en otro, en otra entrevista porque andaba en varias, que dijo que ella ganó un concurso de belleza, sí, que ella se sentía fea o algo así, sí, lo mencionó en creativo, que ella de chica no se sentía muy bonita y como que la buleaban por no verse bonita y que su mamá le dijo que no iba a ganar y eventualmente ella acaba ganando ese concurso y algo que me interesó, o sea, que me llamó mucho la atención de ella es la confianza que tiene en sí mismo, o sea, es una persona que evidentemente viene desde abajo y ha logrado posicionarse como una de las grandes estrellas a nivel mundial con muchísima fama, dinero, éxito y lo que te pudieras imaginar y pues eso obviamente hace que su confianza esté muy presente en ella, pues sabe de lo que es capaz, pero está muy cabrón su historia, la verdad es que mi narración de lo que es su vida no le hace justicia como ella lo narró, entonces invito a la gente a escucharlo, la neta, ti pasa, me cayó cabrón y pues hablamos de otros temas más espirituales, más que tienen que ver con el trip en el que ella está metida, que ahí honestamente pues yo no estoy tan familiarizado y no es como que mi estilo de espiritualidad si le queremos decir así, pero en general su historia y ella como persona me cayó muy muy cabrón, no te enseñó a bailar, desgraciadamente no wey, si, crees que podrías, que podría, podría, pero que me gustaría no wey, o sea, es de esas cosas que uno dice, o sea, hay muchas cosas que yo, puta, me gustaría, no sé, tocar la guitarra cabrón, si, si me gustaría, y digo, me gustaría bailar cabrón, la verdad es que no wey, o sea, no me gusta como me veo yo bailando, ella se ve cabrón no bailando, pues obviamente se dedica a eso, pero yo no me veo chido bailando. ¿Crees que eso sea el gen brasileño? O sea, ¿Rusarín podría bailar así? Pues, Rusarín lo va medio tronco, él podrá decir lo contrario, pero a ver, que baila mejor que yo, baila mejor que yo, o sea, tampoco lo quiero retar a un dancer, porque me va a hacer mierda, porque yo soy un nalga bailando, pero, pues creo que es latino, a ver, Brasil está un poco más, como más presente, ¿no? Sí. Pero, pues sí, yo creo que sí, yo creo que sí se tiene que ver mucho con Brasil, el calor, la jungla, por ejemplo, en Río de Janeiro, la playa, se presta para, pues no sé, para mover un poco el cuerpo. A ver, la música funciona en respuesta al contexto, ¿no? Sí. O sea, si vives en un contexto muy tropical, haces música que representa ese mismo contexto, entonces, y eso lo explica mejor David Byrne en su libro How Music Works, entonces definitivamente, la geografía de Brasil influye mucho a cómo son las personas que acaba influyendo a cómo es la música en Brasil. Sí. Estuvo muy buena la entrevista y, pues definitivamente, ella le está yendo muy bien, como dices. Saludos, Anita, gracias por quedarle, a ti pasa, y pues, le deseamos lo mejor desde el podcast creativo. ¿Y qué pasó en el tren? Ese sí yo no, no vi mucho, nada más vi clips. El tren rapamos a otro brasileño, a Mateus, bueno, creo que Mateus es brasileño, me imagino. Sí. Sí, los dos. Tú lo conoces mejor. Diego, sí estoy seguro que nació en Brasil, Mateus, sí, Mateus también nació en Brasil, rapamos a un brasileño llamado Mateus, buen amigo, filósofo. ¿Por qué lo raparon? Pues no sé, él se quería hacer como un injerto de pelo, es una persona que no tiene una cabellera privilegiada, entonces tiene que recurrir al injerto, que es completamente válido, quizá en algún momento cuando llegamos a su edad a lo mejor recurramos, tú tienes buena cabellera, yo también, pero de repente las entradas como que me dicen lo contrario. No me confío como quieras. Yo tampoco, exactamente, yo no me confío. Entonces él quería hacerse como este injerto de pelo y pues se le ocurrió la idea que güey, porrapenme a la verga en el tren y fue el que jalo. O sea, me lo preguntó como que oye güey, jalar y dije jalo güey, no mames, claro, rapar a alguien aquí va a ser una primera vez, se arma. Todo hay pelos güey. Todo hay pelos y los carros deberían dar pelos por ahí, se rapó en esa silla y por ahí hay pelos de filósofo. Que se peguen un poquito güey. Y pues nada, digo, si no han visto el video de Mateo rapándose, métanse al tren, el último tren que grabamos, la última como 25 minutos es, o somos Diego, Maurice y yo rapando a Mateo mientras él reflexiona sobre la vida, sobre el pelo y sobre por qué entro a las redes sociales y la filosofía. Se turnaron para... Sí, nos turnamos partes de su cabeza y eventualmente Diego lo acabó rematando. Diego, la neta es que tiene talento natural para ser peluquero. A mí me da un poco de asco como general. No sé, como que yo era muy respetuoso en la cabeza y Diego fue que la vera casi le dio una cachetada en la cabeza. Pues son familia. Son familia, sí. Vi que en ese episodio estaban usando los sonidos de bizarro. Sí. Pero un chingo. Sí, sí, sí. Le presentamos a la gente del tren la paleta de sonidos de bizarro y acabaron usando mucho la corneta. Que de hecho ya toca renovar justamente los sonidos de bizarro. Toca renovar. Hay que renovar y la neta probablemente desarrolle más paletas de sonidos para el tren por ejemplo estaría bien. Pero si no han visto bizarro vayan a ver bizarro. Ya terminamos de grabar la última temporada. Seguramente esos sonidos que aquí están presentes que ya no vamos a usar se van a cambiar la siguiente temporada. Si es que no renova. Amazon, te quiero mucho. Gracias por la confianza. Oye, a mí me sorprende que sonidos no me han mandado que a ver qué pasa pero notas hay varias personas que me están mandando notas de que oye esto estaría bueno que lo vean y que no sé qué y eso antes no pasaba. Antes no pasaba. La gente que te quiere seguir en redes y que te quiere mandar notas en donde te pueden mandar notas. Instagram estás como Famuelson Famuelson métanse a Famuelson mándenle notas mándenle fotos desnudos ¿quieres que te manden fotos desnudos? De preferencia no. De preferencia no es ilegal. No pasaba que lo dijiste es ilegal. Entonces no manden porque Famu los va a reportar con las autoridades. Famu no quiere fotos desnudos pero sí quiere notas interesantes para avisarlo si es que no renuevan si no va a ser un poco extraño que recibas notas. Para que yo las vea interesantes. ¿Qué más quieres que te mande la gente? Pues nada sus comentarios. Buenas vibras buenas vibras te pueden mandar buenas vibras siempre son buenas dinero te pueden mandar también porque no es bien recibido ahí en tu cuenta Instagram vas a poner un Paypal si te quieres hacer donaciones dinero bienvenido ¿qué más? ¿comidas? Pues no si me quieren mandar algo luego se pudre y luego de repente ahí los cuidados que puede romper la cadena congelación entonces no queremos comida ideas de recetas ricas ideas de recetas puede ser algo bueno pues bueno famuelson en Instagram sigan al buen fami y mándenle cosas también ideas a ver ideas para este programa este creativo esta edición mensual son bienvenidas al Instagram de fami tú lees los mensajes tú lees los mensajes tú o sea si a ti te lo mandan yo veo varias cosas lo vas a leer yo la neta es que no leo casi nada de mensajes seguramente si quieren mandar algo para que pase en este programa los vamos a tomar en cuenta se lo mandan a fami o en los comentarios los comentarios también hay gente que lee comentarios cualquier cosa que sea referente a Roberto y venderle algo o pasarle algo yo lo mando a tu correo lo vas a reenviar no o sea yo les digo que te lo manden a tu correo ya si no es el camino que tu equipo lo vea si mandamos de pues a ver digo si es vender algo pues vender que si me vas a vender un tiempo compartido pues cara prefiero no comprarte un tiempo compartido depende si depende pero bueno hasta el paréntesis famuelson en Instagram si te quieren seguir y Carla Díaz también todos estos bueno menos el tren ha sido en el DF si en Armando en Armando ok Carla Díaz también fue en Armando Armando trae todo Armando recibió justamente a Carla Díaz también Carla Díaz host del exitoso Armando recibió a Carla Díaz es que ya se empieza a escuchar raro ese nombre de estudio pues es un gran nombre estudio perfecto vamos a continuar con eso no la neta dirías que no debería llamarse Armando el estudio yo creo que se puede malinterpretar pero va a estar chistoso Armando está caro a ver si obviamente si no sabes tienes que haber visto esto para entender que se llama Armando exacto pero bueno Armando recibió a Carla host del podcast Pinky Promise así es y la neta es que fue un gran episodio a Carla tampoco la conocí en persona había visto su programa tú no has aparecido ahí ¿verdad? no ha aparecido en Pinky Promise y la neta estaba un poco renuente de aparecer previo a conocerla porque la verdad pues es un programa que pinta ser muy distinto a como soy yo empezar toda rosa aquí todo es negro yo soy muy tímido ahí es toma y como que socializa pero habiendo conocido a Carla ya me invitó Halloween o sea si me gustaría ir la neta es que me cayó muy chingón es una gran porque ya también empecé a ver más episodios de ella y me gusta el estilo que trae y ya también también ya agarrándole un poco de confianza porque nos echamos incluso mezcalitos o sea ya ya un cotorreo previo ya es que ya le tengo confianza y ya me puedo abrir y soltar un poco más entonces estaría bueno caer la Pinky Promise de hecho me invitó seguramente se va a armar próximamente y va voy a ponerme algo rosa creo por favor te tienes que poner algo rosa sería algo bueno para ti es como la rey yo no voy a faltar el respeto a ningún programa entonces me voy a poner algo rosa creo que se adapta bien a los invitados si es muy buena la neta es muy buena host y es una persona también no te va a madre me cae muy chido está en Jeans estuvo en Jeans wey este digo tú escuchabas Jeans pues dos canciones o sea las que están sonando en su momento no somos la demografía de Jeans definitivamente y somos un poco más jóvenes de lo de Jeans o sea Jeans es más gente un poquito más grande que ya está entrando a mid 30s 35s 40s todavía estamos jóvenes somos jóvenes este pero a ver bueno de hecho Carla me platica la historia de cómo entra y ella era la más chiquita cuando entra a Jeans porque ella audiciona el grupo ya existía ella audiciona y ella entra cuando tenía como 16 años ella también realmente está muy chiquita para Jeans pero hasta la fecha sigue tureando también ahora lo balancea con su proyecto Pinky Promise y pues está interesante su carrera porque ha generado dos audiencias grandes tanto en Jeans como Pinky Promise que son audiencias como en paralelo yo por ejemplo la conocía por Pinky Promise pero no por Jeans porque Jeans porque yo no escuchaba Jeans solamente lo conocía de nombre pero Pinky Promise y la había escuchado mucho y la conozco mucho más por ese proyecto pero me cayó muy chido ahí le cayó también su esposo justamente estuvo escuchando el podcast abajo de Armando ok en la planta baja de Armando en la planta baja no el departamento de Armando pero abajo de Armando estuvo abajo de Armando Armando estuvo encima de él hay que Armando y también el esposo me quedó a toda madre es productor entonces le ayudó con el tema de producción del programa y lo hace muy bien o sea creo yo que en cuestión de producción pues es de los programas en internet que mejor lo hace se nota bien cabrón la producción que hay detrás del programa tanto la grabación las luces el set las cámaras todo lo hacen muy cabrón y de hecho este mismo güey fue el que producía el frasco en su momento con Mau Nieto y el buen Román entonces pues tienen experiencia en producción de programas para internet y la están reventando o sea lo han hecho muy bien y me da muchísimo gusto ya habiendo conocido a Carla y a su esposo que les está yendo tan chido le mandamos un caluroso afecto al programa Pinky Promise desde creativo y pues apreciamos su existencia y su invitación a ese programa del frasco no fuiste o si no cuando estaba el frasco no conocía todavía ni a Mau Nieto ni a Román ok fue después ya no existe el frasco creo que no si tuviste el frasco si muy bueno estaba muy chingón se ponían unas buenas pedas no si estaba muy muy peligroso estaba muy eso era lo interesante del programa era muy arriesgado y ya estando del otro lado del micrófono y es a la verga imagínate un blackout en micrófono creo que cancelaron por ahí unos dos programas probablemente pero no si está peligroso son de esas cosas que puedes hacer quizá algunas veces en tu día pues lo dices tiene que parar tiene que parar pero pues gran programa programa de culto con muchas con mucha audiencia en su momento me acuerdo que era un programa muy grande y pues hoy en día Román está con Matiz le está yendo muy bien saludos a Matiz y Mau Nieto está con su carrera de comediante también saludos al buen Mau Nieto Simón y hablando de que te echaste unos mezcales con Pepe Aguilar que te echaste con Pepe Aguilar me encantaría me hubiera encantado haberme echado unos mezcales pero pero como que en ese momento no se prestaba pero cuando terminó el capítulo me dijo la siguiente vez lo grabamos en Houston en mi rancho con unos mezcales estoy esperando esa invitación estoy esperando hacer buenas invitación con el buen Pepe Aguilar que también le cayó a Armando al estudio creativo allá en Ciudad de México y a él como lo lo contactaste fíjate que a él había también sé que digo mucho esto pero llevábamos rato intentando armar este episodio a él conocí sin mal no recuerdo a sus hijos en los Latin Grammys el año pasado que me tocó ir a Las Vegas a grabar por allá en una fiesta de Rolling Stone conozco a sus hijos y me dicen oye estaría chido grabar uno con Pepe Aguilar y yo les dije obviamente jalo pues sí cuando se hace arma y pues por cuestión de calendario no habíamos podido cerrarlo una semana antes yo iba a ir a Houston y queríamos ver si lo grabábamos ahí finalmente él acaba yendo a México y acabamos grabando el episodio por allá me cayó muy bien nos sorprendió gratamente su personalidad es un tipo que aparte de haber sido muy exitoso y ser muy exitoso con su carrera de músico es un güey que genuinamente está en crecimiento continuo en aprendizaje constante el vato por ejemplo está inscrito a TED está armando se está armando literalmente es un güey que está en un proceso de armamiento por eso el chile es un gran no me pones tú armando estoy orgulloso de ese naming este este güey está inscrito a las pláticas de TED por ejemplo que el evento así grande de TED creo que es en Vancouver y pues van grandes exponentes de muchas áreas a dar pláticas que después tienen millones de visitas alrededor de internet y este güey como que es un vato que genuinamente le interesa en las nuevas tendencias que pues ya tiene sus 50 y tantos años y no quiere quedarse obsoleto entonces está al corriente de inteligencia artificial sabía bastante cuando empezamos a platicar un poco de inteligencia artificial sabía muy bien era muy bien letrado en ese tema sabía de no sé de Big Data era de todas estas tendencias que hoy en día están revolucionando pues todas las industrias este güey estaba como en el en el bleeding edge o en la punta de lanza de lo que hoy en día está pasando y se me hizo algo muy grato o sea ver a una persona tan informada este con una carrera tan extensa y aparte se me hizo todo mal el güey me cayó es un güey muy al chile es un vato pues es un vato muy al chile la neta y me cayó muy bien y para mí fue un honor haber platicado con él yo una vez muy alto también es lo que te iba a decir lo vi en un aeropuerto una vez de lejos y dije a la madre está bien alto güey yo antes de que le cayera vi el que grabó con Franco Escamilla el tirando bola pues Franco se ve como un enano y Franco me saca mi media cabeza Franco me dice que un 85 un 86 tú también lo has visto Franco es alto este güey o sea al lado de al lado de Franco al lado de Pepe Aguilar se veía como un enano güey desde la foto dice ay cabrón pero si es un güey muy alto y últimamente le han estado cayendo raza alta por ejemplo también el capítulo pasado creo que hablamos de Rayleigh Rayleigh también estaba porque Rayleigh tiene una colaboración con Pepe Aguilar y me topó una foto de los dos y pues los dos están bien altos pero pues Franco generalmente es un güey que está acostumbrado a ser el alto y aquí lo hace ver como si fuera como si fueras tú ahí si se parece a ti para que veas no es que si está los dos están altos pero este está aparte usa botas güey no sí entonces eso como que le da un colchazo saludos a Franco es que a mí ya que viste que salió del FMS güey sí cambiando radicalmente de tema sí por qué por qué salió el FMS tú que sabes más que yo pues no sé exactamente la causa si dijo que es por FMS México no no general pero pues yo me imagino y más o menos yo entender que pues alguien lo trató mal alguien lo trató mal y dijo si este al 100 me lo hicieron a mí a estos güey y lo que pasa con FMS que el tema de las fechas son más complicadas este güey pues no saca lana de la FMS y entonces pues a lo que entiendo es que quería hacer un no sé como un tour al mismo tiempo que estaba en FMS dependiendo de la ciudad y como que las fechas se complicaron sí que a ver entiendo entiendo la parte de 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 que la liga es más quizá más importante que el calendario de un güey pero Franco Escamilla güey no mames es el puto comediante más famoso de habla hispana güey o sea el hecho de que ese güey te haya hecho el favor porque realmente es un favor el que está haciendo Franco de aparecer en una liga de freestyle es un verbo güey pues obviamente tienes que ser complaciente con lo que él pide y a ver a Franco yo lo conozco no diría que muy bien pero lo conozco bien o sea he platicado unas 5 o 6 veces con él y la neta es que siempre me ha dado muy buena espina es un güey también muy transparente es un vato muy sencillo güey es un vato también muy al chile que eso me hace entender que seguramente alguien se le pasó de verga sí, sí lo dijo que hubo alguien que se le pasó y a pasarte la verga a Franco es de que carnal te está tirando un paro güey o sea es un güey que la neta en cuestión de venta de boletos de reconocimiento está en otro nivel güey y al tema de freestyle le ha aportado muchísimo ha patrocinado mucha gente gracias a Franco yo conozco el freestyle o sea el freestyle la neta para mí Franco fue de esos güeyes que lo empezó a mencionar mucho al punto en el que yo me empecé a interesar y gran parte de por qué conozco el freestyle es por Franco por ejemplo creo que en el ascenso creo que ayudaba a algunos o patrocinaba a algunos de repente tiene su propia liga de freestyle tiene lo de gata de vatos que es una especie de escritas que voy invicto creo que es la gata más vista de la historia si no me llevo si lo volviera a hacer y te volvieran a invitar contra quién te gustaría hay que saber cuándo retirarse mi querida mi tiempo ya pasó una con Jacobo creo que estaría muy bien mi tiempo ya pasó no mi tiempo ya pasó eso no no ya no no sé si haría otra gata esa gata sí me puso muy nervioso pero salió muy bien pero porque me sobrepreparé o sea y a qué como dirían y a qué costo ya no te llevas con Rosarín no sí sí me llevo con Rosarín para lo que me refiero es que me puse muy nervioso que me estresé mucho sí a ver porque también pues había lo que ha pasado con la gente que debate con Rosarín o sea existir ese presente de verga donde me va cagada cagada sí me lleva a la verga afortunadamente salimos victoriosos ninguno de los dos salimos lastimados en cuestión carreras más somos igual de amigos que siempre ahora tenemos un programa que se llama Bizarro el cual tú también estás ahí presente y eres parte de pero no sé si lo volvería a ser güey y si fuera de duplas tendría que ser con tendría que ser con alguien como el box tendría que ser con alguien que sea muy fácil y muy famoso pero si fuera de duplas o sea de equipos tú con alguien más y contra otros dos este yo con asesino pues chingón pues estaría bien sí estaría bien yo con asesino contra los que se pare quien tenga que parar asesino yo en un gata de vatos contra el que sea ya lo dijiste ojalá se haga no sigo a ver si estamos hablando de freestyle de lo de escritas y asesino es de mi equipo güey jalo contra el que sea pues sí no mames pero como que ya te va a llover ah claro pero asesino va a tener mi espalda no mames y ya se pierde con asesino pero ahí con asesino no hay pedo sí amor ya es muy diferente pero sí y bueno entonces nos desviamos del tema en fin Pepe Aguilar la neta gran tipo buena plática güey este habló un poco sobre obviamente sobre su carrera sobre su disco pues más famoso que es el de por mujeres como tú sobre el problema que tuvo con su entonces disquera y como él eventualmente quería salirse de esa o como él perdón quería salirse de esa disquera y finalmente lo obligan a sacar un disco lo cual mancha un poco el lanzamiento de su disco y como que le da un sabor agridulce pero en retrospectiva él dice que la neta pues de todas las disqueras con las que ha colaborado esa disquera que en su momento tenía un problema era la mejor que había con la que había colaborado entonces fue un gran episodio la neta me quedé honestamente con ganas de parte 2 con mezcal y en Houston estaría cabrón siento que podemos hablar ya de otras cosas no que no me haya gustado la plática pero sí siento que fue muy seria siento que con mezcalito a lo mejor empieza a salir un poco más tocan otros temas hablamos de la charrería justamente también ah pues él empezó en la música por su papá es un estilo de show que se llama es un concierto ecuestre que tiene que ver con caballos es un estilo de un formato de show que él hace y su papá también lo hizo en su momento y que aprendiste porque la última vez que hablamos de eso creo que no pues la última vez que hablé con eso de alguien fue con tu cuñado ah pues sí pero él bueno sí pero él no es charro él es otro nombre pero es muy similar o sea porque las disciplinas que me platicaba Pepe eran muy similares a las que me platicaba él que era la que te la amarrabas en el dedo y que había gente que se le había cortado el dedo todo eso me acuerdo que me lo platicó yo estaba hasta el pito cuando me lo platicó tu cuñado porque era en tu en la fiesta de anillo era en tu fiesta de anillo entonces con justa razón estaba hasta el pito y que ahora al parecer ya dije mucho que me pongo hasta el pito no tomo tan seguido pero usualmente las cosas memorables suceden cuando estoy hasta el pito lo cual es una ironía porque no tengo memoria pero bueno no sé no sé a dónde iba todo esto pero gran tipo Pepe Aguilar no más para dejar creo que mi cuñado es más de estilo vaquero más rodeo sí es más como Texas es rodeo exactamente y esto es más charro esto es más estilo México creo que sí me imagino a lo que parece saludos a la comunidad charra al que nos quiera corregir aceptamos su corrección la neta es que no sabemos de lo que estamos hablando ni de pedo pero bueno esperemos el segundo capítulo en Houston en Houston Texas con un mezcalo sí también entrevistaste a Carla Morrison Carla Morrison vino a Armando también puro Armando al estudio creativo en Ciudad de México este pues también me cayó muy bien muy alivianada me platicó un poco sobre su carrera cómo empieza también me platicó un poco sobre cuando se empieza a alejar un poco de la música porque sufre mucho bullying ella a raíz de pues como que se generó un mame en su momento no sé si tú te acuerdas que la comparaban a ella con Jimena Sariñana con Natalia Lafourcade como que intentaban con Julieta Venegas como en Laferte como en Laferte intentaban agrupar a todas en una misma camada lo cual es algo muy pinche de hacer honestamente pues porque también así como las mujeres obviamente tienen estilos similares pues también en Vatos pasa lo mismo hay bandas que se parecen hay artistas que tienen son parte de la misma camada de la misma afluencia entonces como que se generó una competencia creada por la audiencia de quién de todas estas es la única que importa o la mejor entonces incluso en los mismos festivales a veces solamente dejaban un spot para una de todas ellas y pues era un pedo entonces habló un poco sobre ese pedo también pues le toca según lo que ella me cuenta le toca muy malas experiencias con el tema de bullying en redes sociales que finalmente decide abandonar la música por un rato se va a vivir a París con su pareja con su esposo y se queda un rato por allá y luego regresa con un disco y acaba volviendo a la música y pues no sé se me hizo alguien también muy alivianado me cayó muy bien no la conocías a ella en persona no la conocía me gusta mucho su música me gustan me gusta no sé como que me gusta el estilo de que tiene ella de escribir la neta es que nunca me había metido mucho en su repertorio y para el podcast si me empecé a escuchar más que nada su último disco y es una muy buena dirigista la verdad es que me gustó mucho y pues hablamos de pues más que nada de toda esta parte que quizás no se menciona mucho cuando se habla con pues con personas que viven una vida pública que es pues el tema de la ansiedad pasar por depresión pensar en suicidarse que también mencionó en el podcast como que este lado oscuro lo abordamos un poco por lo del bullying o desde antes pues sí por lo del bullying obviamente pues seguramente influido por algunas otras cosas que habrá pasado en su vida personal pero lo del bullying definitivamente lo detona y pues la hace asquearse y alejarse de la música que a ver es algo que pasa mucho con muchas personas que han pasado por aquí en creativo generalmente viven una etapa de mucho éxito que los hace desvivirse de trabajo que llega un punto en el que acaban asqueados de toda la industria entonces a eso le agregas bullying y pues te lleva a la verga y eso lo he visto con muchos artistas que tienen como este escapismo de decir a la verga lo vi con Bumbury por ejemplo que el último disco que sacó que lo presentó también aquí en creativo se trata sobre Greta Garbo que es esta actriz de los cuarentas que abandona la vida pública lo vi con Juanes también que tuvo una etapa en donde trabajó tanto que dijo a la verga no debes despegar un poco de la música y creo que ya experimentó algo similar aunado a pues a todo este pedo que pasó con el bullying y con y pues sí con la con la industria machista que le tocó vivir que al final de cuentas está chingón porque se despejan y cuando regresan otra vez pues ya vienen otras ideas algo más fresco a lo mejor sí creo que definitivamente alejarte de un poco te hace retomar las cosas con mucha mayor frescura este a mí me ha pasado también que que te asqueas y trabajas tanto en algo que ya te desesperas y y entras a lo que se llama burnout que burnout para mí es una manera de decir que te falta motivación y pues encontrar la motivación es más fácil si si tienes un poco de claridad mental entonces a veces ese ese darte un tiempo pues es algo necesario que tú te lo diste después de Ciudad de México cuando te aventaste el maratón o no ojalá me lo hubiera dado no yo yo cuando cuando me yo cuando tuve ese break fue justamente pues antes de empezar cosas o sea yo yo cuando cuando abro mi agencia y me hago director creativo yo dejo de hacer videos un año dejo de subir cosas un año empezó más cuando publiqué creativo que por cierto pueden comprar en robertometestato.com en la tienda de paradis y lo compran en robertometestato.com y utilicen el código famis y hay un 11% de descuento cuando empecé y la camisa puro amor cuando empecé cuando empecé a escribir creativo me acuerdo que me aislé completamente de todo dejé de subir contenido en todas las redes dejé de hacer todo más que escribir porque quería sacar ese libro entonces cuando termino de publicar creativo personalmente tampoco la estaba pasando muy bien y la verdad es que no me gustaba mucho el contenido que estaba haciendo en ese entonces te digo sabes que a la verga ya vivo de mis libros me va bien puedo empezar a abrir una agencia y puedo empezar a generar distintas fuentes de ingreso y dejo de hacer contenido como año y medio y no fue hasta el 2020 que regreso con cosas empiezo a regresar con creativo que agarro un acercamiento diferente que hasta hoy me ha funcionado llevo ya 4 años y pues no he explotado todavía todavía a veces estoy al brinquito pero yo creo que gracias Armando no has explotado no la verdad la verdad es que obviamente hay veces donde si me siento un poco harto y un poco nefastiado como todos en su trabajo me imagino que directamente pasa lo mismo pero si tengo una relación mucho más sana con lo que hago y al chile me gusta si es algo que me veo haciendo a largo plazo que chingón cuando menos 500 capítulos de creativo ese es el número mínimo ese es el mínimo si 500 capítulos de creativo y lo vas a dejar a todos pensando quien sabe que pudo haber pasado como cosas que vaya que sacaron historias ahí de si pero a ver cosas fue un accidente o sea cosas cuando grabamos el último capítulo nadie sabía que era el último capítulo ya regresamos para ese último capítulo creativo si tengo una meta ahorita de 500 capítulos digo a ver va cambiando la neta el año pasado mi meta era 400 capítulos ahora la meta son 500 capítulos yo funciono como pues como esos perros que les pones una chuleta y están corriendo una caminadora mientras yo tengo una meta en el panorama se me vuelve más fácil vivir mi día a día a lo mejor llego al 490 y digo sabes que 600 le damos 600 pero ahorita la meta está en 500 ya tienes pensado más o menos quien pudiera ser el de 400 ya lo tienes grabado todavía no todavía no lo he grabado pero hay pláticas con hoy subiste el 384 ya estás muy cerca ya está el capítulo 400 sale en diciembre 21 ah de huevos ya bien calculado está calendarizado vamos si todo sale bien va a ser un vergaso una bomba si no va a ser un gran capítulo como quiera una bomba también pero hay hay planes para hacerlo algo muy muy grande hay algún otro número importante que tú tengas por ahí por ejemplo el de que este güey el el gafe ah el 423 ajá el gafe ya se lo diste invitadísimo al 423 yo jalo el 420 definitivamente es un número interesante va a estar especial especial este y fuera de eso pues el 500 el 444 hay un rapero que tenía el 444 me acuerdo no la quiero cagar porque el chile no me quiere meter en pedos con raperos pero hay un rap jeremx jeremx el 444 te invitamos tío todavía falta de hecho con jeral al chile estaría chido platicar hace mucho que no hablo con él le mando un buen saludo al jeremx que vi que se reconcilió con el alemán también otro gran exponente del rap mexicano y pues andan colaborando seguramente se va se vienen unos buenos vergasos musicales de su parte imagínate un capítulo jera alemán también estaría cabrón ahí tienes tu 420 el 420 estaría cabrón jera alemán también el alemán obviamente invitadísimo para echarnos la parte 2 pero pues el 444 también estaría chido con el con el jera 423 con el gafe 420 también está interesante 400 está interesante que más alguno algún otro número que te llame la atención 500 obviamente 500 claro pero luego ya después del 500 pues ya pues 666 o sea ese sería muy bueno ese va a estar cabrón si es que llegamos al 666 ese va a estar cabrón invitó a la mujer católica a la señora a la señora católica no no sé quién invitaría en el 666 pues tienes tiempo para pensarlo todavía hay tiempo para pensarlo sí a ver si llega para empezar vamos paso a paso a ver digo la neta es que ha avanzado demasiado el proyecto o sea ya estamos en el 384 este es el 385 ok ahorita que te vayas tenemos que subir a la verga este es el 385 pero la vida avanza mi querido actor pues yo creo que todavía van a haber varios sí le he perdido 500 si es que la vida no lo permite ojalá y sí sí y qué más con eso terminamos me parece que sí hoy no trajiste notas wey interesantes pues traigo a ver qué notas traes a ver qué notas estás a improvisar no aquí tengo vas a freestyle tengo un notion como en bizarro cuando veo videos o notas que me salen los voy guardando ahí qué ha pasado en la semana qué ha pasado en el último mes que haya revolucionado el mundo pues mira se dio mucho de qué hablar que no sé si ya hubo una resolución o no pero no sé si viste que Dana Paola interpretó el himno nacional mexicano en la pelea del canelo ajá sí sí fue ahí sí vi que Santa Fe Clan salió con el canelo salió con el canelo también este rechivo era otra parte 3 y al parecer ella como o alguien le cambió el tono y pues infrigió la ley no mames no sabía wey y andaban diciendo que era creadora de una multa millonaria pero Dana Paola cantó el himno nacional ajá su interpretación del himno nacional me imagino que estaba transpuesta o sea estaba puesta más arriba o más abajo me imagino que para compensar un poco su voz en el sentido de que a lo mejor sentía más cómodo cantando en ese tono y eso es un delito aparentemente pues es que sí es un símbolo patrio así es o sea no puedes hacer cosas con la bandera ni la bandera ni nada ni el himno y de cuánto era la multa wey pues no no andaban diciendo no andaban diciendo la nota que Garde no dijo pero dijeron millonaria la multa vamos a ver esta nota de Info B Dana Paola podría ser multada por la forma en la que cantó el himno nacional mexicano esto sabemos la cantante lo considera un triunfo sin embargo existen motivos para sospechar que rompió la ley y que podrían haber consecuencias tras interpretar el himno nacional antes del combate entre Saúl Canelo Álvarez y Yemel Charlo Dana Paola la reconocida artista mexicana no ha traído la atención de las redes a pesar de que muchos elogiaron su actuación ciertos comentarios en las redes argumentan que la interpretación de la cantante podría no haber seguido directrices legales lo anterior podría generar repercusiones podrían multarla las críticas se enfocan principalmente en la posible violación a la ley sobre el escudo la bandera y el himno nacional el músico Iván Cano Capetillo señaló en redes sociales que el himno nacional debe ejecutarse con un tono marcial en el que se resalta el primer tiempo de compás según el cual el himno nacional debe cantarse de manera marcial es un compás 2-4 que está hecho para resaltar el primer tiempo ah ok esa no es tono es un tema de tiempos la ley mencionada prohíbe explícitamente alterar tanto la letra como la música del himno o interpretarlo con competiciones o arreglos que difieran de los originales en su capítulo quinto se especifica que está estrictamente prohibido alterar la letra o musical del himno nacional o sea no puede ser un remix y ejecutarlo total o parcialmente con composiciones o arreglos si las autoridades llegaran a la conclusión que de que dana paola no siguió la normativa en su interpretación podría desencadenar sanciones legales que opinas Héctor crees que lo merece crees que no lo merece creo que no lo merece yo también creo que no lo merece yo honestamente no soy yo no soy muy apegado a a los símbolos patrios a ningún tipo de iconolatría que eso es lo que es es iconolatría creo que hay cosas más importantes si hay cosas más importantes y méxico es más que que los símbolos o sea no sepa a mí a mí no se me hace para crear una multa es una canción a fin de cuentas creo que le interpretó con respeto a lo que o sea no creo que le haya faltado el respeto vayan es diferente por ejemplo que si quemas una bandera y si creo que es algo diferente aquí no hubo intención de ofender es lo que quiero decir no hubo intención de ofender entonces creo que eso debe tomarse en cuenta ¿Dana Paola ya la conoces? no la conozco a Dana Paola estaría bueno también grabar un episodio creativo de creativo ella salía en novelas ella se hizo famosa por novelas es la de la mochila azul ella es Dana Paola exactamente y luego se fue a España y ahí estuvo haciendo Elite Elite y pues sí ahí va pues en música pues no mames pues sí la verdad le mandamos desde el podcast creativo un saludo a Dana Paola esperemos que nos la multen y pues digo también ahora ya saben o sea ya saben que no pueden moverla a ver también viendo lo bueno creo que tiene una razón de ser que no alteres el himno nacional definitivamente creo que tiene una razón de ser sin embargo en este caso pues me parece que no hay intención de ofensa entonces creo que eso se debe tomar en cuenta pero pues qué sé yo qué sé yo hablando de mujeres exitosas también tenemos el caso de Taylor Swift y Travis Kelsey que has visto de eso pues he visto que ha sido un fenómeno que ha revolucionado completamente la NFL o sea para empezar Kelsey se posicionó como probablemente el jugador ahora más famoso de la liga de ser un jugador que a ver que siempre fue bueno muy bueno siempre de los mejores tight ends de los últimos años si no es que el mejor él y Gronk uno arriba del otro pero muy buen jugador pero a ver no era ni cerca de ser el jugador más famoso de la liga y hoy en día todos los reflectores giran alrededor de él gracias a Taylor Swift y su relación con Taylor Swift que a mí lo que me interesa es obviamente el fenómeno de Taylor Swift qué pedo por qué por qué mueve tanta gente o sea entiendo que la música te puede gustar entiendo que te puedes ser fan de esa persona o sea de una persona de un artista pero creo yo que entre todos los artistas en el mundo y Taylor Swift hoy en día hay un escalón de diferencia por qué güey por qué crees que pase eso mi querido actor pues tenemos un amigo muy cercano que es fan número uno pero a lo que yo he escuchado es que tiene mucho que ver también con la música que hace que es como muy muy feliz y muchas personas se identifican con ese estilo los conciertos están pasados de verga se volvió un estandarte del empoderamiento femenino definitivamente definitivamente porque es una persona que también ha hecho muy públicas las relaciones que ha tenido y muchas de las canciones tratan las relaciones o tratan sobre las relaciones que ha tenido previamente y eso obviamente al público femenino la hace ponerse de su lado y genera un antagonismo que radicaliza la audiencia o sea ella me topó una nota también de hay una banda que se llama The Bleachers que me gusta mucho esa banda y uno de los de los vatos de The Bleachers se casaba e invita a Taylor Swift y la gente se entera que Taylor Swift estaba en esa boda y llenan toda la calle o sea toda la calle llena de Swifties este viendo o intentando ver a Taylor Swift es una mamá a mí me tocó ir al concierto de Ciudad de México la neta es que es una muy buena artista tiene una producción muy carona sus canciones están muy buenas la neta es que tiene buena música si bailaste pues no bailé porque estaba sentado estaba sentado tomando hasta el pito hay gente que ahí no me puse hasta el pito pero debía haberme puesto hasta el pito no entiendo por qué pero sí no sé pero incluso a pesar del talento que tiene y de la música que hace hay algo más en ella que hace que la gente se vuelque hacia ella a ver y lo vemos con sus fans pero hoy en día ya la NFL o sea tú ves un partido de los Chiefs todas las tomas a una Taylor Swift y a lo que está platicando y que se estornudó y que todo es una cobertura directamente a ella que eso habla del poder el star power que tiene Taylor Swift pero también para ella debe ser cansado que hueva prácticamente la NFL está usando su imagen todo lo que pueda y la mejor prueba de eso fue el septiembre 24 que creo que fue el primer partido que ella fue en la cuenta oficial de la NFL le pusieron Taylor was here no y huey el precio de los boletos ha de haber subido subió demasiado porque Taylor Swift huey es una mamá o sea similar al fenómeno Messi con Miami Taylor Swift que ni siquiera es jugador del equipo de los Chiefs subió el el precio promedio de los boletos porque la gente se esperaba que estuviera ahí huey este mira Taylor Swift side effect los boletos del Chiefs contra Jett subieron después de la especulación de que pudiera estar ahí huey si que iba a estar o sea lo entiendes con Messi pues a fin de cuentas se está jugando pero ya que porque la gente crea que va a estar Taylor Swift sube el precio de los boletos está muy cabrón huey y sale como 20 veces en la pantalla huey si huey de hecho estaba viendo ahora en el fin de semana estaba viendo Fox Sports y el anuncio del juego de los Chiefs en el anuncio sale Taylor Swift huey o sea a ver también la NFL nada pendeja o sea la NFL sabe que normalmente no le pega la demografía de las mujeres que son Swifties y aquí tiene una mina de oro de una audiencia que es completamente nueva para ellos porque eso es lo cabrón porque tú ahí dices bueno está bien imagínate que va de invitado Tom Brady pues huey la audiencia de la NFL ya la tienes y es la misma de Tom Brady aquí es una audiencia que tú no tenías pues aquí es pura gente nueva que te está llegando pues obviamente que la NFL lo está capitalizando yo creo que también Taylor Swift digo a lo mejor ya tiene un acuerdo con la NFL de oye usa mi imagen pero también darme un cachito porque se están pasando de vera con ella yo creo que sí porque es demasiado dinero lo que está en juego es demasiado dinero lo que se está generando tanto para los Chiefs como para la NFL como para Kelsey que ni se diga obviamente se posicionó ahora como la estrella de la liga y de la temporada actualmente y pues Taylor Swift merece ser recompensada y remunerada porque es gracias a ella lo que se produjo por su presencia por su presencia a ver Taylor Swift siempre fue muy famosa o sea ha sido de las artistas más grandes del mundo por ya muchos años pero de un año para acá o de dos años para acá se fue a otro nivel wey se fue a otro nivel ¿por qué? no lo sé wey a del Chile no lo sé es que las canciones empezaron a pegar muchísimo más pero siempre siempre pegaron mucho wey o sea ¿por qué? ¿por qué? ¿qué cambió de un año para acá con ella? sus breakups no sé hay algo ahí wey no sé lo pasó a ver si hay Swifts aquí presentes los invitamos cordialmente que nos expliquen porque la neta otra vez no sabemos de lo que estamos hablando estamos simplemente analizando este fenómeno que ha sido una mamada este y a ver la derrama también pues hubo notas por ejemplo antes de que pasaran todos los shifts había notas de la derrama económica que había generado el Erastur del pueblo Taylor Swift en Estados Unidos que eran números monstruosos o sea las ciudades aplaudían que venía Taylor Swift porque generaba una derrama económica gigantesca que cabrón wey espero que se esté papeando porque a ver como tengo entendido esta morra se peleó con como que su producto porque es que a ver no me quiero meter en polémicas pero lo que generalmente acaba fortaleciendo la identidad de los fans es la radicalización cuando alguien se radicaliza se vuelven muchísimo más fans de esa persona y normalmente lo que acaba haciendo que las personas se radicalicen es precisamente el conflicto el conflicto radicaliza porque te pones o de su lado o de mi lado entonces los breakups cuando rompes una relación y pones canciones pues es un conflicto que definitivamente fortalece la identidad del fan pero también esta morra y es algo que el Chile Planeta Berguio se metió en un pedo con un productor que es un productor que al parecer es dueño de su discografía que a esta morra le caga entonces esta morra dijo sabes que tú compraste mi discografía y a mí me cagas voy a reversionar todas mis canciones para darte en la madre a ti como productor y que tú no ganes de mis masters entonces la morra sacó versiones de todas sus canciones para chingarse a este vato que le caga que le compró su discografía lo hizo bien eso es un move de gangster la neta y lo hizo bien aplauso por Taylor Swift hizo eso creo que también se peleó con los de Ticketmaster por algo de los boletos seguramente en el pasado tuvo el tema con Kanye West que ahí fue de las primeras veces ahí fue donde se empezó a ir a la verga se le pasó de verga en un video no el vato sacó porque se unió empezó como que esta en amistad y el güey si no me equivoco puso a Taylor Swift o una Taylor Swift Luke Alight un clon de Taylor Swift desnudo en un video de él y de ahí se empezó a pues precisamente esa división ahí para que veas si soy Tim Taylor se le pasó a ver a Kanye está muy cabrón no me acuerdo de esa parte sí me acuerdo el vato hizo como un video que salían un chingo de personas en una cama desnudas y creo que que una de esas se parecía un chingo a Taylor Swift pero no se puede ah no aquí está mira ya si en esta fotito en este recuadro sale sale Kanye West al lado de una morra que se parece a un chingo a Taylor Swift no mames vela güey está cagadita ahí la neta si soy Tim Taylor la verdad es que se la pasó de verga bien por ahí la neta bien por ahí y ya para cerrar el tema de Taylor no sé si viste los videos de The Eras Tour lo pusieron en los cines creo que hace el fin de semana pasado empezó hace dos semanas y a la madre ves videos de todas las niñas bailando en el cine cantando gente viendo otra película y tenían que chutarse todo el ruido del lado está muy cabrón creo que ha vendido más que cualquiera de Marvel a ver bien por Taylor Swift pero también está raro que sea tan fan de algo está raro vaya no es culpa de Taylor no es culpa de Taylor nada más está raro o sea para llegar a un nivel de idolatría así de extremo algo raro está pasando a ver también seguramente son morritas yo era así de fan de Blink en ese sentido soy un hipócrita porque yo así era fan de Blink que por si saco un nuevo disco que escuchen un nuevo disco de Blink me gustó un chingo es lo mejor que han sacado en los últimos 12 años no he escuchado el nuevo nomás las dos primeras rolas pero ya cuando escuchas el disco en su totalidad la verdad es que hacen un muy buen trabajo pero pero bueno en los conciertos por ejemplo había videos de que la morra obviamente hacía conciertos en estadios pero había pues no sé si 50 60 mil personas afuera del del estadio cantando las canciones o sea si esa morra tenía un estadio el doble grande lo llenaba que cabrón está la gente que cabrón está pero ahorita lo que decías no nada más son las niñas chiquitas están gente de nuestra edad gente que tú conoces no pero bueno si tienes razón muy fan si pero esos videos esos esos están muy extremos o sea no sé o sea la raza la raza la raza por ejemplo que es que no bueno también yo soy una persona muy fría en ese sentido o sea yo nunca veo a alguien y lloro yo jamás jamás me pasaría eso para mí que alguien haga eso está raro está raro pero a ver pues puede que yo sea una piedra muy frío una persona muy fría entonces quién soy yo para juzgar quién sabe a lo mejor en un creativo ahí en Armando te va a tocar llorar por primera vez estaría cabrón un creativo con Taylor Swift estaría muy cabrón un creativo con Taylor Swift el 500 el 500 si le regalaría un claro un capítulo emblemático a mi Taylor de oro de toda la vida lo que quiera creo que va a ser más fácil Travis Killsy primero pero prefiero con Taylor lo neto no pues sí pero pues tampoco le haría ser el feo sí pues sí prefiero Taylor la neta pero bueno pues con eso terminamos el día de hoy Héctor gracias por quedarla a toda la gente que escuchó este capítulo o vio este capítulo creativo les agradecemos y nos vemos en el próximo para despedirnos compren la camiseta que trae Héctor la hermosa camiseta conmemorativa del estudio de creativo que no es Armando en la página robertomazeta.com es edición limitada solamente hay una cierta cantidad de camisetas y si usan el código FAMI 11% descuento y ahí pueden meter que un sticker que un libro que un llaverlo unos calcetines unos calcetines también están disponibles ahora que viene el frío ahora que viene el frío la siguiente trae unos calcetines y pues bueno gracias a todos y nos vemos en el próximo sobre que viene el frío